Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo Space Monumental. Uy, pará que me saco el chupete, porque ya somos más grandes. Primer programa con un añito de vida, un año y una semana. Maxi, por favor, anotate la fecha, vos que sos especialista en fechas. Y ya sabés que yo, para mí el mañana es igual que el ayer. Y de igual forma vivo el futuro, el pasado y el presente. Una cosa de loco, no me acuerdo de nada, no es que lo vivo todo a full. No me acuerdo ni de lo que estoy viviendo ahora. Así que esa es la memoria a corto plazo y así estamos. Vamos a ver cómo estamos cuando tengamos 60, 65, 70, 80, 90 y 300 años, porque hasta esa edad pienso vivir. ¿Y de qué estamos hablando, señores? Estamos hablando, lógicamente, de River, de un club con historia, del más grande de Sudamérica, de Argentina, del mundo y de la galaxia. Y durante estas dos horas estaremos dialogando, debatiendo, poniéndonos los guantes y saliendo al ring con diferentes posturas, pero siempre en el marco del respeto. Claro está, porque eso es lo que abunda aquí en este Space Monumental. Así que hasta las 12 y media aquí estaremos. ¿A través de dónde? A ver, a través de Twitter Spaces, como ustedes están escuchando en este momento. Hola, ¿qué tal? Twitter Spaces. Ah, yo no es más Twitter Spaces. Ahora es X. ¿Sí? A Chau al Pajarito apareció la X, cambió de nombre la plataforma. Elon Musk está como loco. Así que ahora es X Spaces. ¿A quién nos están escuchando? Ahí lo veo. A Ibra, Julio, Onírico, Rama, Maxi, lógicamente. Ahora voy a saludarlos a ambos. Ricky, River, Nicola o River no sé cuánto. Guille, Cecilia, Tony, Gian, Eduardo, Mari, Dina, Mojó, Cristian, Memes, Juan, Tobiar. Bueno, un montón de gente y seguramente se irán sumando más con el correr de la noche. Pero no solo estamos saliendo por aquí, señores. Ya, ya, ya mismo estamos en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook. Así que si tienen hinchas de River, amigos que no utilicen, ¿sí? Que no utilicen Twitter, le pasan, deciles, buscate Space Monumental que están transmitiendo en vivo desde Facebook, chabón. Y ahí lo van a poder escuchar en el murito, ¿eh? Ahí. Es una paginita de Facebook, una página. ¿Viste? Cuando vas y le pones me gusta, que eso les pedimos encarecidamente que lo hagan, lógico. Vayan a la página de Facebook, ponen me gusta y van a ver que está la transmisión ahí, visible. No tienen que indagar mucho más. No solo a través de Facebook, sino también a través de nuestro canal de Twitch. Eso para los pendejos modernos, para todos los jovatos que están aquí y tienen unos hijos de 8, 9, 12, 15, 17, 18, 22, que utilizan Twitch. Le dicen, che, sumate, escuchemos algo juntos. ¿Qué te parece? O vos, si estás por ahí polulando, compartí algo con el viejo, compartí algo con la vieja. Decirle, papá, escuchemos algo juntos a través de Twitch que yo sé que a vos te va a gustar. Así que invitan ahí a papá, mamá, para compartir algo juntos a través de nuestro canal de Twitch. Somos multiplataforma, señores, claro que sí. Y también, y ahí estamos, y ahí los queremos, a través de nuestro canal de YouTube. Eso ya es multitarget, ¿no? Todas las edades utilizan YouTube. Así que váyanse a YouTube y, si quieren, sintonizan desde el Smart, ¿eh? Ponen en la tele Space Monumental, en el buscador, en la aplicación de YouTube, y nos escuchan en el televisor. En el televisor liberan el teléfono para hacer lo que quieran, para mandar audio, para chonguear, para hacerse una manuela con alguna o con alguno, ¿no? Que se mandan fotos y cosas asquerosas. Así que pueden utilizarlo ahí para hacer la chanchada también. Señoras y señores, ya no quiero hacer más preámbulos, vamos a meternos... Hay un montón para hablar hoy. Obvio que hay un montón para hablar hoy. Vamos a hablar del partido de ayer. Vamos a hablar del partido de la semana que viene. Vamos a hablar de... La nota que Maximiliano Venosi le hizo a Martín de Michelis para el diario Clarín. ¿Qué intimidades hubo? ¿Cómo es Martín ahí en persona? ¿Sí? ¿Se peinaba con la gomina mientras le respondía algo? Bueno, ahora le vamos a consultar a Maxi. Y vamos a hablar, obvio que vamos a hablar de la llegada de Manu Lanzini. Primicia que fue dada aquí en Space Monumental el día 14 de junio, episodio número 32. Lo pueden ir a chequear en nuestro Spotify. 14 de junio es la fecha. El episodio fue subido el 15. Vayan y chequéenlo ustedes mismos. Lo dijo Germán García Grova. Y posteriormente Maxi Venosi lo amplió. Y dijo, River va a ser un ofrecimiento económico por Manu Lanzini. Una o dos semanas después, Maxi lo recontra confirmó. Cuando ya estaba más o menos encaminado el asunto. Pero dijo Germán García Grova, las chances de que Manu Lanzini venga a River están más latentes que nunca. Eso sucedió el 14 de junio por primera vez. Todavía ni se polulaban. Siempre Manu Lanzini el regreso estaba en el mundillo de las redes sociales. Pero el señor Germán García Grova lo dijo aquí en Space Monumental el día 14 de junio. Están más latentes que nunca esas chances. Chequéenlo. Ahora, si aparece Germán o algo, ahora lo vamos a compartir. Igual el audio. Lo tengo preparadito para que lo compartamos en vivo. Para aquellos que no lo vieron, lo subí hoy a las redes sociales. Pero si no lo vieron, lo vamos a compartir aquí en el Space. Bueno, basta de chácharas, diría un amigo. Basta de chácharas y cucharas. No sé por qué siempre a mí me gustó mezclar esas dos palabras. Sí, porque suenan parecido. Señoras y señores, le doy la bienvenida al señor Maximiliano Venosi, a quien ya le estoy enviando la invitación para que se incorpore. Para ver en qué ámbito está en este momento. Guau, cuánto, cuánta palabrería, ¿no? Bueno, son cosas que ameritaban, ¿no? En una noche como la de hoy. Maxi Venosi, buenas noches, querido. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me reciben bien? Bien, querido. Maxi, ¿cuánta venta? ¿Viste? Sí, boludo, parecés un autoservicio, no sé. Pero la tengo toda en la cabeza, es alucinante. Impresionante, impresionante. Cuántas cositas, ¿no? Tremenda semana. Ya, semana, semana. Y me falta, ya tengo la manera, ¿eh? Pero me falta sumar la transmisión a través de Instagram Live. Ah, muy bien. Puedo hacerlo eso, ya lo sé cómo hacer. Ya sé, yo he investido. Multi-plataforma. Multi-plataforma, a mí me gusta eso de la multi-plataforma. Bien, bien, mientras tanto le comentamos a la gente que seguimos avanzando de a poquito, de a poquito, muy lento, en algo que estamos proyectando. Pero bueno, de a poquito, de a poquito. Caminando, caminando despacito. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, bien, bien, bien. Día de muchas noticias. Bueno, de emociones fuertes. Ayer, ¿no? Porque, bueno, pintaba complicado el partido. Porque se hizo un debate, ¿no? Sobre si River había jugado mal o no en el primer tiempo, ¿no? Armaron un lindo debate ahí en el flash, ¿no? Sí, se armó un quilombo bárbaro con ese tema. Bueno, yo la palabra que utilicé fue discreto primer tiempo. Yo no sé si jugó mal, decir mal. Sí, me parece que se jugó como Inter quiso el primer tiempo. Y River estuvo incómodo. Pero bueno, después, bueno, la entrada de Solari, como todos sabemos, no mucho más para agregar, ¿no? Bueno, este, le cambió la dinámica al equipo, lo hizo más directo y River pudo dar la vuelta. Va con una ventaja que, a ver, no es definitiva. Es mínima, pero no deja de ser importante porque siempre es preferible ganar. Así que, bueno, con toda la expectativa para el martes a las 21 en el Beiro de Río de Porto Alegre poder ver si River puede superar al equipo del Chocho Caudete y meterse en cuarto de final, ¿no? Max, ¿y es un buen resultado para River? A ver, considerando el desarrollo del partido, indudablemente no lo es. Y bueno, a ver. Pero también teniendo en cuenta cómo arrancó el partido, sí lo es. Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que rescató de River es la fortaleza que tuvo para no caer. Si arrancó el segundo tiempo, como si no hubiera recibido el golpe del gol casi antes de irte al vestuario. Que eso son, siempre se dice, goles psicológicos, ¿no? Bueno, en el fútbol que te pueden golpear y bueno, y River salió con todo. Parecía que no iba, como si hubiese empezado el partido de cero en ese segundo tiempo. Y bueno, sí, lo llenó de chances por todos lados. Convirtió en figura a Rojet, el arquero de Inter, que si no fue la figura del partido fue porque se la robó Solari. Pero realmente sacó pelotas impresionantes que hacen pensar que, bueno, que River sí se podría haber ido con una ventaja más. Pero bueno, no, a ver, si bien no es el más fuerte de los brasileños, se enfrentó a un equipo brasileño que se reforzó bien. E insisto, siempre es importante ganar. Maxi, acá hay una cuestión a debatir, ¿sí? Que fue algo de lo que sucedió en el Space de Flash River, que hizo en el entretiempo. Que me parece que también tiene que ver con este tema del desarrollo del partido y demás. Entró mucha gente muy caliente, lógico, después del gol. Y creo que se termina generando este debate respecto de si River jugó bien o jugó mal. Porque somos... Uy, ¿qué pasó, Maxi? Algún gritito se escuchó. Porque terminamos siendo medios resultadistas, ¿no? Me da esa sensación. Yo creo que si el primer tiempo terminaba cero a cero y River se iba al descanso, el Flash River iba a ser distinto. Ajá. Y bueno, siempre pasa eso, ¿no? Somos todos resultadistas. Eso pasa. Exacto. Y después lo otro que también me aconteció... Cuando acaba, perdón, de finalizar el partido de Boca fue cero a cero en Montevideo. Lo feo que juega Boca. Lo feo que juega Boca y así todo va a pasar igual. Esta serie, no tengo dudas. Pero qué feo que juega, por el amor de Dios. Sigamos. Sí, sí, sí. Y después lo otro que termina sucediendo, Maxi, que yo es lo que me termina, de alguna manera, desacomodando los patos. Es que, a ver, si River hubiese derrotado también 4 a 1, hoy nos estaríamos cuestionando de por qué Solari no es titular. Y también lo otro que pasa es por qué nadie... A ver, cuando... No quiero volver a hablar del técnico anterior, de Marcelo Gallardo, pues ya está. Si no, yo mismo soy profeta de avancemos. No estemos hablando tanto del pasado. Pero lo que sucedía, vos recordás bien, cuando el muñeco metía un cambio que resolvía un partido, eran elogios, lluvia, catarata de elogios. Y aquí, cuando el técnico mueve el banco y resuelve el partido desde el banco, el cuestionamiento es por qué no lo hizo desde el minuto inicial. ¿No? Bueno, pero a ver, ¿por qué? Me parece que hubo un poco de todo. También se elogió que, bueno, que se lo haya tirado a Solari, o que termine siendo Solari la carta ganadora. Está bien, está claro que, a ver, Solari hoy o puede ser titular o es el primer cambio, ¿no? No hay ninguna ciencia, me parece, en esto. Está claro, es el jugador, no quiero decir el jugador 12, pero el jugador, digo, de primer recambio, si no es titular. Podría ser tranquilamente, bueno, si el técnico considera que está bien armado el equipo con los cinco volantes y que tiene también 11 titulares que están en un muy buen nivel, bueno, uno no tiene, o sea, uno no puede jugar porque se juega con 11. Entonces, bueno, nada, termina siendo el primer cambio y después, bueno, sí, lo que pasa es que hubo un contraste ahí sí, un contraste grande entre lo que fue el segundo tiempo con el primer tiempo. Ahí también está el tema. Puntualmente en lo de ayer, ¿no? Sí. Y, Maxi, ¿qué voy a decir? Algo que no va a gustar a más de uno. No sé si a vos tampoco. Estimo que no te va a gustar. ¿Por qué? ¿Por qué ese prejuicio? Porque, no sé. Ah, escúchame, tenés que decir algo del partidazo que jugó Paulo Díaz. ¿Eh? Eso tenemos que hablar. Pero yo lo vamos a reflejar en los puntajes. Lo vamos a reflejar en los puntajes. Jugó muy bien, y sí, ¿cuál es el problema? Pero yo, muchachos, como si yo no reconociera las cosas. Yo cuando hay que destacar, destaco. Sí, sí, jugó un muy buen partido Paulo Díaz. Bien, creo que es momento de que Santiago Simón vaya a ganar minutos en otro lugar. No lo veo un poco. Bueno, el técnico no piensa lo mismo. Bueno. Ya te lo estoy anticipando. Bueno, entonces estamos viendo diferentes cosas porque nunca, hace rato que no entra redondo. Bueno, está bien. Es uno de los jugadores a recuperar por Demichelis. Va a tener que hacer mucho esfuerzo. Bueno, Maxi, escúchame, le damos la bienvenida al señor Julio Chigapeta. Mirá quién está ahí. Por supuesto. Sí, Amestoy apareció. Apareció. Amestoy, tenemos que armar Chilombo hoy, ¿eh? Mamita. Sí. Amestoy tiene que estar también en esta consideración de lo que estamos hablando, Maxi, ¿eh? ¿Alguna cosita con Amestoy tenemos que...? Sí, yo creo, ya estoy preparando el tweet, Amestoy, ya que estaba peleando con Anelo, con el tema del refuerzo. Creo que tenés que decir que Lanzini, Pitti y Martínez mata a Cabañi, ¿eh? Esa es tu caballito de Troya, ¿eh? Para pelear con Anelo. Ya te lo planteé para el domingo. Bien. No me hice nada. Y usted va a reforzar eso. No me da bola. Se ríe, se ríe. Maxi, ¿usted va a reforzar esa idea el domingo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, le damos la bienvenida al señor Julio Chiapeta, ¿te parece, Maxi? Sí, claro. Bien. Número uno. Escuchame, antes de darle a Julio, ¿me vas a anticipar y le vas a anticipar a todos los oyentes cómo va a formar River la semana que viene? Sí. Perfecto. Ah, sí, contundente. Me encantó. Sí. Hablamos con Julio. Buenas noches, Julio. Hola, Piti Martínez. Qué loco que estás. Muy, pero muy bien. Anoche fue una noche de copas. Excitante. Realmente, vamos a hablar mucho del primer tiempo que River no pudo jugar porque Inter no lo dejó. Y en el segundo que lo aplastó y tenía que haber terminado por mayor diferencia de la que terminó. Pero bueno, acabo de ver un partido del Federal A en una cancha que creo que es peor que la del Federal A. Empezamos con los resultados. Increíble, ¿no? Como está esa cancha, ¿no? Y aparte el culo que tiene Boca. No sé quién fue que dio el tiro en el palo y le queda la pelota mansita en las manos a Romero. Es como decimos, tienen todos los planetas alineados y creo que por más que la garra uruguaya nunca hay que dejarla de lado, son boletas acá en la bombonera. Pero bueno, hablemos de River, hablemos de las buenas noticias y por supuesto que Lanzini y Pitti Martínez matan Cavani, matan Zanacci, matan Quintero. Pero el problema va a ser que también se va a ir de la cruz. Esperemos que por lo menos se vaya después de que River termine su participación en la Copa. Ahora, Julio, no estamos, el otro día lo hablamos la semana pasada y empiezo a temer, empiezo a temer de esto, algo que planteó el señor Christian Bannet. Creo que fue Christian Bannet, si mal no recuerdo. Me parece que nos estamos metiendo de lleno en el síndrome de la ex novia. Apa. Y eso me hace temer. ¿Lo decís por Lanzini? Por Lanzini, por Pitti, por todo lo que vamos a buscar, por Funes Mori, por todo lo que vamos a buscar que alguna vez fue... Craneviter. Craneviter. No, bueno, pero está bien, dejame diferenciar, me parece que Lanzini se diferencia del resto. Lanzini jugó hace tres meses la final de la Conference League. No la jugó, estuvo en el plantel de West Ham que salió campeón de la Conference League. Llegó, está bien, pero tenía cierta participación, si bien está bien, no era titular, a eso me refiero. Sí, por supuesto, para mí la calidad de Lanzini es intacta. A ver, pongámoslos en paralelo. Yo te pongo a vos, Germán, en la vidriera, a Lanzini y a Quintero y tenés que elegir a uno. ¿A quién te llevas? Sí, pero me haces elegir entre dos exnovias otra vez. Y bueno, y si hay muchos que están llorando porque Quintero se fue a Racing o porque Sarachi firmó con Boca. No, bueno, igual está bien, yo con Juanfer no puedo ser objetivo, a mí Juanfer dámelo siempre, siempre. Aunque juegue cinco minutos, dámelo. Pero bueno, también no soy objetivo con Juanfer. Que Lanzini hoy está en un nivel superior y va a jugar. Sí, pero no tengo duda, pero lo puedo traer a los dos también, no hay problema. ¿Por tres palos seiscientos? Por lo que sea, no importa. No, no digo que, está bien, igual a Juanfer no lo iban a ir a buscar, ya está. Juanfer cerró su capítulo, se fue tranquilo de River, pero no digan, no, no, pero ahora no demerezcas. No demerezcas a Juanfer, es uno de los mejores diez de la historia de River, viejo. No lo demerezcas, hizo el gol más importante de la historia. Si tiene que venir a estar sentado en el banco, que venga a estar sentado en el banco y le pago cuatro palos verdes, no importa. Está bien, perfecto, todo lo que vos quieras, pero es un matrimonio que se terminó cuando fue a Junior. Bueno, listo, por eso, ya está, listo. Por eso, como dice Turquito, ya está, dejemos. La ex ahí, listo, ya está. Dejemos, dejemos, eso es lo que yo, lo que me termina empezando a preocupar. Y déjenlo tranquilo, que hizo ir a jugar Racing, bueno, va a jugar a Racing, ya está. Déjenlo tranquilo. E hizo bien en llamar para avisar que iba a hacer eso. Y en River me dieron buena suerte. Bueno, ya está. Bueno, no sé, a mí me termina sucediendo esto. ¿Qué es lo que hace con Simón? Germán, ¿tenés data de la intimidad? Porque yo tuve un micrófono escondido debajo del escritorio de la nota que Maxi y Machi Uriel hicieron a Demichelis. Perdón, perdón. ¿Cómo un micrófono escondido en la nota? Claro, tu micrófono. Él está en todos lados. El O de récord es muy jugoso. Que cuente Maxi, yo no voy a decirme nada. Ah, bueno, hay cosas que no se pueden contar. Bueno, pero te quedan ahí en la intimidad. Otra por ahí sí, otra sí. La futbolera sí. Por ejemplo, Simón. Lo de Simón, bueno, ya lo cuento. Sí, Simón de Micheli tiene muchísimas ganas de ponerlo a Simón. Y ayer fue un mensaje. Al ponerlo un ratito. Y si no le encuentra lugar, si no le encuentra lugar en el mediocampo, lo quiere hacer lateral derecho. Lo está convenciendo para que sea el 4 de River. Bien. Ahí tenés una bombita, turquito. ¿Arrancamos con todo, Germán? ¿O querés más? Aceleramos ya. Bien. Bueno, empezamos a acelerar. Ahora, ya empezamos. También se muere de ganas por poner a Franco Alfonso más minutos. Le encanta a Franco Alfonso. Bueno, sería bueno que ayer por lo menos lo hubiese puesto a él o a Echeverry. Bueno, tampoco. Bueno, pero sí. Pero bueno. Bueno, también pasa algo que va a suceder de acá a fin de año. Es que el plantel se va a depurar. Pues ya lo dijo públicamente esto de Micheli. Que quiere un plantel más corto. Porque dice que a veces, estando todo bien, le quedan jugadores fuera del banco que le encantaría incluirlos. Bien. Sí, bueno. Está bien. Está perfecto. Que empiece. Ya creo que a cuatro los limpió. Bueno, uno no estaba en el plantel Fontana, Elías Gómez, Lecanda y Castro Ponce. Sí. Bien, bueno. Bueno, a ver, hay mucho para debatir en esta noche. Me parece que ya arrancamos bastante picante. Si les parece, vamos a hablar un poquito, vamos a estructurarnos, porque si no va a ser una maraña de temas. Si les parece, empezamos a escuchar a nuestros oyentes, a ver qué opinan del partido y de todo lo que estuvimos hablando en esta apertura. Es bienvenido a todo tipo de comentario. Y después nos vamos a meter también en esa intimidad de la entrevista de Maxi Venosi con Martín de Michelis. Y veremos también, Maxi tiene data de cómo va a formar River la semana que viene. Así que eso también estará aquí en este Space Monumental. Bienvenido el señor Rama. A ver, conectando con Rama. A ver, enlazando. Conectando, conectando. Señoras y señores, caviar hasta las doce y media. Hola Rama, buenas noches. Hola Ramita. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. Contento. Contento porque ayer por fin Solari demostró que es un jugador que puede hacer goles en partidos importantes. Que por fin me parece que dio ese paso. Porque si bien venía marcando goles, no sé si en partidos tan importantes como en Copa Libertadores lo venía haciendo. Creo que el último gol importante así que tuvo Solari fue en cancha de Neubel. Para que River pueda dar un paso más fuerte en el torneo local. Y ahora este doblete en Copa Libertadores contra un rival difícil. Me parece que lo apuntala muy bien para ser titular próximamente. Pero estoy medio mareado con lo que dijo después de Michelis en conferencia de prensa. No lo entiendo. Y el partido de ayer me parece que los primeros 45 minutos con Enzo Pérez en cancha. Por ahí faltaba mucho hueco en defensa. Quedaba mucho hueco a su espalda. Y lo veía mucho correr a Barco hacia atrás. Mucho correr a Liendro, a Nacho. Hacer un desgaste muy grande. Y también a Beltrán a veces parado en la posición de media punta donde juega Barco. Que por ahí River no tenía tanta llegada por ese retroceso de los jugadores con más piernas para atacar. Gastaba más las piernas en defender que en atacar. Pero la verdad me gustó el partido después de que salió Enzo Pérez. River cambió totalmente y jugó mucho más dinámico. Ahora, Rama, te pregunto lo siguiente. En este debate respecto del primer tiempo de River. ¿Cómo lo viste? ¿Jugó mal o jugó bien River? Jugó normal. No sé si te diría que jugó bien como suele jugar River. Porque le faltaba. Le faltaba un poco más de dinamismo por ahí en algunos toques rápidos que después son los primeros minutos del segundo tiempo. Le faltaba un poco más de dinamismo. Pero porque tenían que cubrir mucho la espalda del hueco que hagan entre la defensa y Enzo Pérez. Por eso también mucha falta, para mí veo, de González Pérez. Porque tenía que salir a atorar al delantero en el lugar donde por ahí agarra Enzo Pérez. O donde se esconden todos los equipos que hacen ahora. Se ponen atrás de Enzo Pérez, un media punta que le juegue, uno que lo moleste. Y saben que a River lo complica. Y para mí eso fue lo principal que tendría que haber acomodado de Michelli en los primeros minutos. Bueno, Ramita, ¿te quedás por ahí? Obvio. Así vamos escuchando a otros. Primera participación así cortita. Después ya vamos escuchando y debatiendo un poco más. Es insólito, párrafo aparte, insólito que Inter haya terminado con 11. Otra cosa también a conversar. Mucha reiteración. El reiteraje fue impresentable. Por lo menos en el primer tiempo. Cuando lo fueron a apretar, cuando terminó el primer tiempo, todos los jugadores de River, en el segundo fue, le cobró todas en contra de Inter. Todas las que eran, que no le había cobrado en el primer tiempo. Pero el primer tiempo del árbitro este venezolano fue impresentable. En nuestra transmisión nos escribe a través de YouTube el señor Dínamo y dice Hay que tener la guardia alta con los arbitrajes, tanto de local como de visitante. En la Copa lo vienen perjudicando a River, en las chicas y las grandes desde hace un par de años. Así que chicos, escriban ahí. Si quieren contéstenle a Dínamo. Pónganse ustedes a chatear en la transmisión a través de nuestro canal de YouTube, Twitch y Facebook. Todo me aparece en pantalla. Así que donde escriban lo vamos compartiendo. A ver, le doy a Frankie. Conectando chicos, primera participación breve y después ya hablamos un poco más larguita. Hola Frankie, ¿cómo estás? Frankie. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, querido? Hola. ¿A mí me hablas? Ahora sí. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, vos bájame la tele, Frankie, ahí de fondo. Por favor. Ahí está. Ahí baja la tele, Frankie, porque si no, no se va a entender bien. Bien, calculo que estaría mirando el partido de Boca. Así es. Bien. Bueno, Frankie, te escuchamos. A ver, de todo lo que hablamos. No, la verdad que bueno, tío, me parece que River dio una muestra de carácter otra vez. Se sobrepuso a un primer tiempo que no había andado bien, que lo había superado el Inter en varias líneas. Tampoco había descollado el Inter, pero bueno, en varias líneas lo había superado. Y algo para destacar de Michelis, el hecho de que cambia sobre la marcha rápido, que eso lo corrigió de los primeros partidos. Antes era como que se casaba con su sistema y chau. Se casaba, ahora cambia sobre la marcha, el ingreso a Solari fue vital. Ni hablar. Así que me parece que hasta River podría haber hecho... Lo único que me queda la sensación es que el resultado fue corto y que la serie está abierta. Hasta River lo podría haber cerrado en el segundo tiempo y podría haber hecho dos o tres goles más. Bueno, pero tuvo... Lo que atajó el arquero uruguayo, lo que atajó Sergio Rochette, fue monumental. Impresionante. En el segundo tiempo River fue una cosa de loco, la verdad que... Tremendo. Si el partido terminaba 5 a 1, estaba bien. Bueno, a mí me criticaron mucho porque dicen que yo le bajé el precio a Solari. Por la jugada en el partido de Racing donde definió mal. Y es algo que vengo apuntando desde hace mucho. De que River tiene que mejorar. Barco, Solari, Beltrán. Los que sean, los que están de medio cancha para adelante tienen que mejorar la definición. Porque si no, vamos a sufrir siempre. No podemos hacer figuras siempre al arquero rival o que los tiros pasen al lado del palo, como el de Aliendro o todas las jugadas que se crearon y que no se concretaron. Hay que mejorar la definición. Se ve que Solari practicó mucho en estos días en Cardales y hacer, creo que tuvo 3 y 2 la mandó adentro. Bien. Bueno, Frankie, ¿algo más que quieras aportar? Si no, pasamos a otro hablante también. No, simplemente eso. La verdad que, bueno, que... Bueno, River también tuvo favores, de hecho, de haber enfrentado al Chacho. Que, bueno, que es un técnico que ya lo conoce. Ya le ganó varias veces. Eso también influye. Pero, bueno, la verdad que River... Gástima que no puedo compartir más. Pero, bueno, me parece que estuvo muy bien River en este partido. Muy bien, Frankie. Bueno, quedate por ahí. Cualquier cosa te apodo. Si veo algo que te puedo poner, te tiro. Dale, dale. Levanta el manito y aporta. Le damos la palabra al final a Christian Manet, director periodístico de la revista Pronto, hincha fanático de River. Hola, Christian, ¿cómo estás? Hola, Fernan, Maxi, Julio. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, a ver, primero el opinor del primer tiempo, que hoy se armó un pequeño debate, incluso después siguió en Twitter. Coincide un poco con lo que dijo Maxi. Por ahí, no sé si discreto o correcto, me parece que fue un primer tiempo aceptable de River. Que, obviamente, después con el resultado negativo, y encima con el gran segundo tiempo, termina quedando como muy opacado. Me da la sensación que River, cuando no presiona, de la manera que presionó en el primer tiempo contra Fluminense, y ayer en el segundo tiempo, no termina de controlar los partidos y de lucirse como cuando, por ejemplo, ayer repartió mucho la posesión de la pelota. Pero así y todo, creo que terminó teniendo más chance de gol. Me parece que el error básico fue que, como Inter no salió a meterse atrás, quedaba mucho espacio atrás de los defensores de Inter, pero no había nadie que picar a ese espacio, salvo Beltrán. Y eso en el segundo tiempo ya con Solari se mejoró, que incluso fue raro que Inter, estando arriba en el marcador, haya permitido que River le llegara casi como si fuera un contraataque. Después sí, creo que, no sé, a mí me da la sensación, ayer lo comentaba en el SP de Riveriano también, que a veces como que después de cada partido creemos que tenemos la sentencia definitiva sobre cómo tiene que jugar. Pero cuando un día juega bien 4-4-2, tiene que jugar así, y si un día juega bien con 5 volantes, decimos con 5 volantes. A ver, me parece que hay partidos. Ayer claramente tenía que salir Enzo Pérez y entrar Solari, porque estábamos perdiendo, y se podía resolver así. Pero tal vez en otros partidos no. Yo creo que River tiene que aprovechar los 11 jugadores que salieron ayer, más Solari, se sumará Colidio, se sumará Lanzini, alguno más, y a veces jugará uno y a veces jugará otro, lo irá viendo de Michele, y después en base a los rendimientos los jugadores también se van a ir poniendo solos. Y ahí confío en que el criterio de Michele sepa elegir. Ojalá Simón también se sume. Ayer me gustó que haya entrado él, y no para Adela, cuando empezaron a tener las opciones. Me da la sensación que entró para la vecina en Ocraneviter, que lo veo que no le termina de convencer tanto. Y después, esto ya se lo quiero preguntar también a Maxi, me da la sensación que de Michele está haciendo casi lo imposible para que Borja se vaya, porque, no sé, o no le convence para nada, o quiere que la opción sea Rondón, y como Rondón no se lo termina de ganar en la cancha, quiere que, no sé, porque la verdad que le está mandando unos mensajes de que no lo tiene como una prioridad, que son bastante contundentes. Ayer, si yo me equivoco, salieron todos a entrar en calor, o varios, y no entró, y terminó entrando Suárez incluso, ¿no? Sí, ¿qué haces, Cristian? Sí, sí, es cierto. Ayer no puso ninguno de los dos. A ver, está claro que para de Michele y Borja es el último de los nueve, eso está claro. ¿Podés contar lo que te dijo? De Borja considera, pará un poquito, ahí voy, pará, no me grites al oído. De Borja considera que adentro del área es muy, pero muy bueno, que te puede matar, pero claro, que afuera del área, teniendo en cuenta que River juega con muchos volantes y que necesita lo que hace Beltrán, ¿no? A veces el pivoteo, hasta meter una asistencia, bueno, eso no lo ve. Ahí afuera del área considera que Borja tiene muchas limitaciones. Entonces, bueno, y después está la situación que encima se equivocó, ¿no? Borja con lo que hizo con el famoso emoji, eso por supuesto no le gustó para nada. A de Michele lo hablaron puertas adentro, pero bueno, Borja por ahora no tiene pensado irse y lo cuenta como un nueve más, y esto hace que no tenga que ir a buscar nueve, porque él dice que con Beltrán, Rondón, Borja, en ese orden, hoy está bien. Perfecto, está perfecto. Y además se puede poner a Suárez, ¿no? ¿A quién? ¿Colidio no lo piensa como nueve? No, Colidio, a ver, y acá cuento otra cosita. Colidio, si bien, a ver, es segunda punta, ¿no? Le gusta jugar mucho por adentro. Colidio es el jugador que le puede dar la posibilidad, si lo trabaja y si también se convence, de jugar como extremo izquierdo, que es lo que hoy le está faltando en el plantel, y tener la chance de jugar 4-3-3, que es un enamorado del 4-3-3 porque dice que le da muchas alternativas y en algún momento de Michele quiere implementar el 4-3-3. Es un objetivo que tiene entre ceja y ceja. Bueno, ahí sí se va a estar más complicado con eso que eres, claro. Claro. Y bueno, sí. Sí. Pero bueno, yo creo que la Copa de la Liga va a ser un buen momento para... De pruebas, sí. ...cómo se adaptan los nuevos que van llegando. Exacto. Porque yo creo que hoy por hoy todavía el equipo para la revancha, que vos decís que lo tenés, tiene que salir de los 12 jugadores esos que son, los 11 o Solari, no sé. Yo creo que va a salir con los mismos, pero bueno, no sé. Vos después tenés la posta, así que nos contarás. No, no, tampoco la posta, no. Bueno. Pero bueno. Algún elemento más que la especulación que estoy tirando yo. Bueno, después me parece que el segundo tiempo, y ya voy terminando con esto, me parece que el segundo tiempo fue brillante, me parece muy positivo como señal de la cabeza que tiene el equipo, porque cuando te hacen un gol al final del primer tiempo, que encima inmerecido, suele ser un golpe, y la verdad que River se repuso de manera excelente, salió a jugar muy convencido, y la verdad que podría haber hecho algún golcito más, y ha sido. Pero bueno, como sé que ahora, a partir del muy buen segundo tiempo de Aliendro, va a volver el clamor de que juega Aliendro solo de 5, me parece bárbaro, pero no creo que siempre pueda pasar. Ayer no nos atacaron, y así todo hubo dos o tres salvadas, una de Pablo Díaz y una de Aliendro, forzando al límite en un duelo. Pero no siempre creo que pueda ser tan simple jugar solo con Aliendro ahí. En otros partidos lo hemos sufrido. Pero bueno, era cuestión de que de Micheli lo vaya acomodando según el partido y según el resultado. Perfecto, Cristian. Bueno, quedate por ahí, dale. Dale, gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Cristian Manet. Seguimos, si les parece, con este triunvirato de Cristianes, que ya están pidiendo la palabra. Mirá, me voy con Cristian Almada, me voy a Santa Fe, me voy con el amigo Zavalero, que fue uno de los más críticos del primer tiempo de River. Uno de los más críticos. Él considera que River jugó mal, desastroso. Así lo decían. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Germán. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Bueno, como ya muchos sabrán mi postura de cómo fue el partido, sobre todo el primer tiempo. Que parece que fueron dos partidos distintos, sobre todo por cómo fue los primeros 45 y cómo fueron los segundos 45. Soy uno de los primeros que dije que la Copa se jugó de otra manera, más mesurada y no saliendo a jugar como si estuvieras tres abajo en la serie. Pero eso no quiere decir que salgas a jugar de esta manera, errático, sin ritmo ni dinámica y otra vez perdiendo el medio. Es un primer tiempo calcado al que River jugó con Testrochen en el Monumental. Es un primer tiempo calcado. Te ganaron en el medio teniendo superioridad numérica. Y ojo que eso puede ser una constante. Así como a eso, Pérez, le jugaban a las espaldas cuando estaba solo de cinco sin ningún tipo de acompañamiento. Esto puede ser que tomen nota a los rivales y le jueguen de esta manera. Si River quiere jugar con el ritmo y con la personalidad que lo caracteriza, el medio campo tiene que ser de transición, no de retención. De transición de pelota, ataques rápidos, directos y punzantes. No tiene que tener tenencia, sino jugar rápido, ataques rápidos. Después, una vez que sacás la ventaja, sí, podés defenderte de otra manera con la tenencia de la pelota. Pero si no, no es necesario engordar el promedio de la tenencia de la pelota. No sirve eso. La Copa se juega ganando con eficacia. Y otra cosa para cerrar la primera intervención. En Brasil tiene que salir a jugar con línea de cinco. ¿Ah, sí? No estoy tan de acuerdo. Tan rápido, no. Tal vez no de entrada. Yo creo que River, no sé si va a aguantar todo el partido. Pienso yo, ¿eh? Tan rápido, ponía en cinco. Bueno. Yo creo que más de acuerdo al resultado. Para mí tiene que salir con el equipo que salió a jugar acá en el monumental. Con Solari preparadito en el segundo tiempo para aprovechar el cansancio y jugar de contragolpe. Y si el resultado es favorable, sí, poner la Funemori con Simón por un lado y Enzo Díaz por el otro y Lira de tres. Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, querido, quedate por ahí. Dale. Vamos con el otro Cristian y completamos los tres mosqueteros, los tres que están pidiendo la palabra. Si no, después me mareo. Hola, Cristian. ¿Cómo andas, querido Cristian Miguel? ¿Cristian? ¿Estás muteado? Hola, Germán. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Qué problema con los Cristian, eh? Vamos a tener que hacer algo, con algún apodo, con alguna, no sé. Vas a tener que ingeniarte gas. Estamos súper poblados de Cristian. Pero bueno, buenas noches a todos. Coincido mucho con lo que decía Cristian Banner en el análisis del partido. El primer tiempo a mí me pareció, este, un primer tiempo donde no íbamos a pelear las divididas como se pelea en una Copa Libertadores. Me pareció que, si bien River jugó mejor y tuvo, digamos, las mejores ocasiones del partido, también, la verdad, estoy muy de acuerdo con lo que decía Cristian y lo que decía Maxi respecto a que no, bueno, teníamos un poco, no sé, una desconexión entre la intensidad que había que meterle al partido. Por un lado, perdíamos un poco las divididas y después, en el segundo tiempo, eso se corrigió. Yo sigo sosteniendo una cosa. A mí no me da garantía la defensa. O sea, no la defensa en los centrales. Los centrales están mejorando. Sin ser, este, o sea, siempre tengo esa cuotita de dudas, sobre todo por el 6. A mí el 6 derecho a pie, o sea, no zurdo natural, en los temas de cierre y centros cruzados, yo siempre lo veo con una desventaja. Fíjense que a River, yo no sé, si soy técnico de otro equipo, a River le tiro centros. Le tiro 50 centros y sé que uno o dos van a entrar. Porque, bueno, tenemos un arquero que abajo de los tres palos es un monstruo, pero no es muy salidor. Y tenemos, por ejemplo, si ustedes observan ayer el gol de Inter, lo viene corriendo siempre de atrás, González Pires a Valencia. Y creo que tuvieron esa y tuvieron la chilena. Creo que otro tiro al arco en el partido. No sé si estoy equivocado o no, si alguno se acuerda, pero me parece que no me acuerdo de otras jugadas así de peligro. Bueno, después del segundo tiempo, River cambió, cambió, se acomodó mejor. Me parece que fue a pelear las pelotas, las disputó con otra intensidad. Barco se equivocó menos en los encares, empezó a ganar en esos duelos, empezó a gambetear para adelante y ganar esos duelos. Y, bueno, la entrada de Solari, ¿no? De Solari, párrafo aparte, entró angelado. Creo que las dos primeras que tocó, hay una que peleó y después vinieron los goles. Entonces, ¿qué dilema para el técnico del partido? Recién decían, ¿con qué salimos a jugar? Julio por ahí opinaba de salir con la misma formación y me parece que es lo que pide el partido. Yo no saldría... Si bien en el partido en el Monumental sí hubiera querido que salga Solari de entrada, en lugar de Nacho, esa era mi opinión, ¿no? Me parece que allá sí tenemos que jugar con cinco volantes para disputar un poco más la pelota. Hay que ver cómo está físicamente Enzo, porque yo a Enzo Pérez no lo veo bien. Y, bueno, habría que ver esa zona. Después, si pasamos de ronda, que esperemos que así sea, no nos vamos a adelantar demasiado. Pero me parece que tenemos que salir a buscar, resolver el lateral de Casco, porque Casco hace todo bien, entiende el fútbol, se cierra bien al medio. Pero no tiene buena marca y fíjense que casi todos los goles de los rivales vienen por la punta de él. Y, bueno, para no extenderme demasiado, esperando un poquito que el próximo partido tengamos la cabeza, la serenidad, que juguemos las pelotas, digamos, con la intensidad que hay que jugarlas. Pero teniendo cuidado, el primer tiempo, coincido con Julio, fue un desastre el árbitro. Pero, para mí, de las cinco faltas que le cobraron a Valencia, una sola fue FAO. Y vamos a tener que tener un poquito de cuidado con eso. Ya no depende de River, ¿no? Tenemos que ser inteligentes, jugar con intensidad, pero tratar de no hacer faltas tontas ni reiterativas, porque no va a pasar lo mismo que en el segundo tiempo de dos o tres planchas que metió Inter, que la verdad era para que se fuera expulsado de algún jugador. Bueno, muchachos, esto en resumen. Gracias por el espacio de siembra. Y un abrazo para todos. Abrazo, Cristian, gracias, querido. Muchas gracias. Me voy directo para Perú, me voy directo para Perú, conecto con Ricky. Señoras y señores, estamos saliendo a través de Twitter, acá en... Ah, Twitter, y dale con decirme Twitter. Ex, cuesta acostumbrarse a decirle ex ahora a esta plataforma. También a través de YouTube, a través de Twitch y en nuestra fanpage de Facebook, ¿eh? Así que chateen, escriban ahí en los comentarios, que lo voy viendo aquí en pantalla y los leo. A ver, hola, Ricky, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Max y Julio, a los oyentes. Antes que nada, felicitarlos por la primicia. Doy fe, yo estuve acá. Bueno, metiéndome en el partido de ayer, primer tiempo. Primer tiempo hay que compararlo con cómo juega River cuando juega bien. Si bien es cierto, el primer tiempo fue discreto, a mi criterio, hay una razón. Y la razón es que el técnico no se anima a sacar Enzo Pérez. Discrepo con los que dicen que tiene que salir Nacho Fernández. Yo tengo mi humilde opinión que Nacho debe jugar más reducido en términos de tres cuartos de cancha, toques simples de, digamos, romper y patear al arco. Pero no creo que haya ningún oyente acá que no diga que debió entrar Solari. Entonces no creo que el técnico sea tan idiota de no darse cuenta. Y yo no entiendo la razón por qué mantiene Enzo Pérez cuando la media cancha se vuelve, digamos, una tortuga coja. Entonces eso es algo que a mí me preocupa muchísimo. No lo logro entender. Considero que no sé nada de fútbol a la comparación de De Michelis. Y no entiendo, no entiendo eso. Ahora, en el segundo tiempo se notó un River más bicho. Porque el cambio de Enzo Pérez no fue a los 45 minutos. Sin embargo, también se notó otra intensidad y otra actitud. Ahora, quedó claro que con la salida de un mediocampista y jugar 4-4-2 como la historia manda, River es otro equipo. Entonces hay que revisar bien internamente por qué le siguen dando la titularidad a un jugador que a mi criterio y con todo respeto por Héroe de Madrid y bla, 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 no aporta absolutamente nada. Y estoy de acuerdo con Christian Bannet o el último Christian que en el partido de vuelta debemos tomar un poco más de precauciones. No sé si salir a jugar con cinco volantes, pero sí con jugadores que sean súper dinámicos porque los brasileros en Brasil son aviones, Germán. Así que, nada, feliz por el triunfo de ayer. Súper contento porque hay dos refuerzos de categoría. Y me quedo acá escuchando el hiper mega espacio caviar por excelencia. Gracias, maestro. Gracias, muchas gracias. Ricky, abrazo grande, papá. Abrazo, genio. Bueno, ahí está. Ahí pasaba Ricky directamente desde Perú. Ahí él mencionaba recién, dice, doy fe de la primicia, antes de escuchar a otro oyente. Y más de uno tal vez se lo perdió lo que sucedió en la noche del 14 de junio, sí, hace casi dos meses, aquí en Space Monumental. Vamos a repasarlo. Insisto con algo, y lo charlé con Maxi la última vez que nos pusimos en la cancha, yo creo que la chance de Lanzini está más latente que nunca. Mirá, mirá qué linda bombita. ¡Búfala, lalá! Sí, por diferentes cuestiones. Él está acá, vino a casarse, terminó su contrato con el Sub-Inguez, French League. De hecho, hoy estuvo con el cabezón González Pires. Hay una foto dando vuelta de su hermano, Tommy, creo que es. Sí, Tommy, sí. Y la realidad es que su representante Hernán Berman viajó a Europa para ver si podía recabar algún tipo de propuesta formal. A ver, es un jugador que recaba argentino, está recontracotizado, que lleva años en Premier, por lo cual tranquilamente podría parecerle un español de Barcelona, un rato vallecano, un Borgesmo de la Premier. Por ahora eso no apareció, y cada día que pasa, lo aleja de Europa y lo acerca arriba. Muy bien. Eso fue lo que sucedió... Impresionante. Eso fue lo que sucedió en Space Monumental el día 14 de junio. Maxi. Sí. Impresionante. Bueno, lo hablé con Germán por privado. Lo hemos invitado, pero bueno, evidentemente no puede estar, porque estaba, bueno, con algunas cositas, pero bueno, realmente en aquel momento lo dijo, después él lo comentó en sus redes y estaba latente la posibilidad porque Dancini había quedado libre y, bueno, y estaba la... Si bien él siempre fue claro en esto, primero que, bueno, tenía que definir con su familia también la cuestión de vida, pero que no era, no era, a ver, no es que era prioritario decir, bueno, me quedo en Europa por vivir en Europa. Estaba eso, pero también estaba el tema deportivo. Y él fue claro que esperaba una oferta que los sedujera de Europa. Y esa oferta no apareció. Entonces, bueno, llegado ya agosto, cuando ya entramos en el último mes, ¿no?, del Libro de Pases de Europa, bueno, veía que no salía esa oferta que él esperaba y, bueno, estaba latente lo de River. River no lo atosigó. Se acercó, por supuesto, la blog, que las puertas estaban abiertas. Le acercaron una propuesta formal y, si él estaba decidido, lo esperaban. Bueno, finalmente terminó aceptando un año, en principio. Y, digo, su vuelta a Europa también está latente, por eso digo esto de un año, ¿no? Verá a mitad del año que viene qué pasa. Pero, bueno, se aceptó en esas condiciones de un año, sin cargo. Es verdad que la encina está libre, pero, bueno, estaba la posibilidad de comprar la ficha. Se acordó que no, que por el momento no. Es un año, entonces, sin cargo. Y, bueno, esperemos que vaya todo bien y que se termine quedando más de un año, ¿no? Maxi, ¿es por la plata que se rumoreaba? No sé qué plata se rumoreaba. Y decían algo de 5 millones por dos años. Una cosa así. Bueno, ya es un año. Bueno, no tengo todavía, no me han confirmado el monto, pero, bueno, ya va. A ver, el monto de lo que cobre es tema salarial del jugador, ¿no? Totalmente. Y, ¿el pase pertenece a un grupo empresario o al Wetsham? ¿Con quién negoció River? No, no, no. El pase del Alcini. El pase libre. Vuelve a préstamo por un año, sin cargo, y a préstamo porque el jugador dueño de su propio pase. Exacto. Es un arreglo con el jugador directo. Y el punto que ver con esta contratación y que le llenó mucho más el oído no fue ni Poncio ni Francesco Linibrito. Fue Leandro González Pires, que es muy amigo de Lanzini y que entró con su hijo, el hijo de Lanzini, Benjamín, el día que River dio la vuelta con Racing. Sí, 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 tiene una gran amistad. Han jugado juntos, ¿no? En la primera etapa de Lanzini en River, es cierto. Bueno, se va a reencontrar, ¿no? Con González Pires, con Camilo. Con Fulner Pórez. Los protagonistas de los fotógrafos, claro. Lanzini no les recuerda nada grato. Hicieron los dos goles en el último clásico de Ramón Díaz. Y salió campeón. El Raminoso. Y Lanzini, además, es el autor del gol más rápido en un superclásico. Exactamente, creo que fueron 10 segundos. Te pregunto, Maxi, ¿lo del Piti Martínez está cerrado ya? Lo dijo Brito hoy, que faltan detalles para cerrarse, pero que iban a tratar de cerrarlos de acá a los próximos días. Porque hay cuestiones de derecho federativo que hay que arreglar, porque todavía el Piti pertenece al club de Arabia, ¿no? Al Nassar. Bien. Pero lo único que puedo agregar a lo que dice Maxi es que Piti Martínez está entrenando con Franco Bombichino. No va a viajar a Barcelona y tampoco va a regresar a Arabia y va a manejar todo su representante, que creo que es... Recordame, Maxi, que ahora no me acuerdo, el representante de Piti Martínez. Sí, era Simoñán, pero no sé si se fue de Simoñán. No, me parece que lo cambió. Sí, lo cambió, lo cambió. Lo que no me acuerdo era el nombre del nuevo. Lo tenía por ahí, pero bueno. Bueno, es un detalle menor. A ver, la pregunta... Es una agencia. Sí. Maxi, la pregunta que tengo para hacerte es la siguiente, y de paso también te traslado una que nos llega a través de YouTube. La llegada de Lanzini, y vamos a decir la del Piti Martínez, la posible, todavía no está confirmado, así que dejamos ahí abierta la portita. La llegada de Lanzini y la posible llegada del Piti Martínez, ¿implican la salida de De La Cruz? A mí me late que sí. Uy, pará. Perdón, 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 perdón que estaba muteado, perdón que estaba muteado. Sí, puede pasar lo de De La Cruz. De hecho, bueno, ayer empezó a saludar para todos lados. Está latente lo del Aldo Jair, el equipo de Qatar, el que dirige Hernán Crespo. Y es posible, es posible que De La Cruz se termine marchando. Si ponen la cláusula de 16 palos, se lo llevan ahora. Sí, pero... Está la posibilidad de que se quede hasta fin de año. Exacto, porque no va a ser, eso están negociando, no va a ser por la cláusula. Por lo que me dijeron, va a ser un poco menos, entonces bueno, están negociando a ver si se puede quedar hasta fin de año. Maxi, nos preguntan a través de YouTube si River se estaría retirando del mercado de pases con estas dos incorporaciones. Ni, porque te están diciendo por un lado que con lo que tienen están bien, pero yo no descartaría que llegue alguno más y sobre todo porque está también la posibilidad latente que todavía se vaya algún jugador, ¿no? Bueno, ¿puedo decir no? ¿Que no está cerrado? No, no, por eso. ¿Puede haber? ¿Puede ser? ¿Puede ser o no? ¿En qué puesto? Y a vos no te gusta el síndrome de las novias, pero ¿hay alguna negociación que puede llegar a hacer otro bombazo tipo Lanzini? ¿En defensa? Julito, Julito está acelerando, ¿eh? Maxi, tengo la data que Piti no va a viajar a Barcelona al final. Lo que recién, Frankie. Lo dijo Julio recién. Perdón, perdón. No viaja ni a Barcelona ni a Arabia, lo va a manejar todo desde acá la gente que lo representa y los dirigentes de River, obviamente. Exacto. Está haciendo la rehabilitación con Franco Bombichino, el hijo del histórico kinesiólogo del Cuerpo Técnico de Gallardo, amigo de Gallardo, y prevén que para fines de agosto, no, perdón, para principios de septiembre, ya esté en condiciones de empezar a tomar ritmo futbolístico, que es lo que le va a faltar. Exacto. Bien, perfecto. Maxi. Bueno, ya vamos a seguir avanzando con nuestros oyentes. Les pido, por favor, a los que ya hablaron que sean pacientes, ¿sí? Porque hay un montonazo de solicitudes, una banda. A ver, conecto con Beto. Atención, le damos a Beto. A ver, Beto, conectando. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo tenía medio tarde, disculpen. ¿En qué sentido? No, no, que te, o sea, se me cortó y después no sé si me hablaste dos o tres veces o qué. Pero... No, no, no. Ah, está, ok, ok. Nada, quería decir, porque estaban preguntando, creo que Junot lo maneja hoy a Piti, la agencia. Sí, la agencia es esa, claro. Sí, no me acuerdo del nombre, sí, sí, es esa agencia. Sí. Bueno, después, respecto al partido, Germán, o respecto a qué están hablando? De lo que tengas ganas, porque estamos tirando, estamos yendo para diferentes lugares. Bueno, nada, para aportar algo al partido, me pareció, yo discrepo mucho de lo que estaban diciendo hoy los medios, los escuché, dijeron que River hizo un mal primer tiempo, bueno, otros no, pero para mí no, para mí River hizo un primer tiempo cauto, y bueno, después del segundo tiempo sí se vio un River más a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Me parece que de Michelis, cuando hace el cambio de Enzo por Solari, me sorprendió y le terminó saliendo muy bien, cosa que podía no salir tan bien, así que arriesgó ahí. Y bueno, como decía Ricky, se me hace que River ahí tuvo una marcha más, se me hace el primer tiempo, lo jugaron con el freno de mano puesto, pero también está esa timidez de lo que nos pasó con Fluminense, ¿no? De no querer salir a la locada a buscar el partido, y bueno, yo creo que terminamos cerrando un buen resultado en casa, podía ser más abultado si no era por Rochet, que para mí no fue su noche, para mí ataja así siempre, me encanta como ataja Rochet, y bueno, creo que quedamos bien parados como para la vuelta, ¿no? Y para sumar con el tema de los refuerzos, si se va de la cruz, yo no creo que el Piti ni la Ancini lo puedan suplir, porque son posiciones totalmente diferentes, a mí me encantaría que traigan a Fabricio Díaz, ¿no? Bueno, querido. Déjame completar que Junot es la agencia que... Ya lo dijimos, Julio. No, pero tiene como cabeza visible a la gata Fernández. Ok. Exacto. Bien. La agencia del arte. Que es el último amigo del Piti Martínez, y es el que reemplaza a Marcelo Simonian, su histórico representante. Perfecto, querido. Abrazo grande, Beto. Gracias. Abrazo, chiqui. A ver, le damos a Mastantuanismo. Mastantuanismo. Tomá. Cuenta de Franco Mastantuono. A ver, hola. Mastantuanismo, ¿cómo estás? Me gusta. Porque es difícil de decirlo rápido, más Tantuanismo. El futuro mejor jugador del mundo. Ojalá. Pinta para mucho, Franquito. Lo sigo hace mucho. Bien. Bueno, querido, te escuchamos. ¿De qué estaban hablando, primero en principal? Porque yo me di un ratito y... Estamos hablando de todo. Del partido de ayer, un poquito de la llegada de Manuel Ancini, que fue anticipado aquí en Space Monumental. Yo te juro, cuando se anunció el Ancini, salté por los aires. Para mí va a ganar el Libertadores, pero con el Ancini nomás. Si se anuncian los que se están sonando, vamos a ganar cuatro Libertadores seguidas. Pero bueno, hay humo a veces. Te ilusiona mucho, ¿no? La llegada de Manuel. Es un tipo que necesitábamos porque yo creo que el único de River que tenía pausa era Barco, arriba. Porque los demás no tienen pausa. Nacho Fernández no tiene pausa. De la Cruz no tiene pausa. Un tipo que es dinámico. Enzo Pérez, ya para mí, Aliendro juega mejor solo el de cinco que con Enzo Pérez, lamentablemente. Yo pensaba que el problema era Nacho y me di cuenta que era Enzo Pérez. Porque limita Aliendro. Ah. Pero bueno, o sea, no lo... Estaban dando cuenta. A Enzo Pérez jamás se le reclamaría nada. El tipo vino a los 31 años, a River, pudiendo haber seguido en Europa. Nunca jugó en el club y vino a River por ser hincha nomás. Y muy pocos hacen eso. Y es un gesto de amor muy grande, así que jamás le podría reclamar a Enzo Pérez. Pero yo siento que, bueno, yo lo sentaría en el banco. Si fuera el DT, y bueno, metería Nacho Fernández, la verdad, titular. Y con Solari de segundo delantero. Que para mí eso es lo que a River le funciona más. Con dos delanteros, porque yo en el primer tiempo, yo creo que si estaba Solari, podríamos tranquilamente habernos ido al segundo tiempo con 2-0 arriba. Pero bueno. Porque había un montón que llegaba Beltrán solo y no llegaba nadie acompañando a Beltrán. Entonces, a lo mejor pasaba Beltrán, empujaba Solari. Pasaba Solari, empujaba Beltrán, ¿entendés? Pero si un delantero te da eso. Y con Solari lo explotas al máximo. Porque el tipo tiene una relación con el gol que todavía no se puede explicar. Bien. Bueno, papá. Gracias, gracias por tu aporte. Seguimos dando la palabra que tenemos una banda de gente. Dale. Dale, abrazo grande. Bueno, seguimos. A ver, me voy a ir con Franco. Atención, conectando con Franco. Franco, quédense tranquilos que van a hablar todos. A las 12, 12 y monedas, llega Mr. Ruido. Andresito Vázquez. Espero que, por favor, hoy esté más tranquilo. Porque mucho ruido mete siempre. A ver, hola, ¿cómo andamos, querido Franco? Eh, buenas noches, Germán. Buenas noches a todos en el espacio. A ver, voy a hablar del partido. A ver, el primer tiempo contra los brasileños. Bueno, yo no sé por qué, algunos dicen que jugamos bien, porque, a ver, la realidad, la única pelota que tocó el arquero fue un remate de, ¿cómo se llama? De Beltrán, que la saca cualquier arquero, y de ahí hubo aproximaciones, sí, como la de la Cruz, que lo barren ahí, bueno, y otras más, digamos. Bueno, y encima, con los cinco volantes, a pesar de que teníamos cinco volantes, muchas veces nos ganaba el medio Inter, a pesar de tener cinco volantes, digamos, una cosa medio rara, digamos. Bueno, después, en el segundo tiempo, cuando sacan a Enzo, que la verdad, yo coincido con el que habló antes de mí, yo creo que Enzo, en el medio campo, aporta poco y nada, digamos, porque Aliendro, digamos, Aliendro más, es la combinación de de la Cruz, que se o barco, este, te da, te aporta la presión, cosas que a Enzo no lo hace, digamos. Entonces, para mí, Enzo ahí en el medio está de más, y, este, para, la verdad, la verdad, creo que lo, yo no sé por qué de Michelis, este, toca lo que le viene funcionando contra Racing, y, y otros partidos que pusieron ese 4-4-2, y la verdad que el equipo fluyó, porque no solo te da tenencia, sino que te permite hacer lo que pasó ayer en el partido, que hicimos dos, hicimos dos goles que vendrían a ser una especie de, no diría contraataque, porque el rival no estaba atacando, pero lo agarrás vos con dos delanteros, tenés la posibilidad de agarrarlo al rival con una pelota colgada, una pelota filtrada, lo agarrás en salida y te vas mano a mano con los, con los defensores, así que para mí el 4-4-2 debería quedarse y sacar a Enzo, sacar a Enzo y dejar a Nacho, porque Nacho, la verdad, físicamente está más entero que Enzo, y al partido de Nacho ayer fue bueno, por lo menos para mí. Bien, bueno, Franco, gracias, gracias por tu participación, abrí la puerta ahí, para ya siendo las 23.47, Julio, te mandé coadmin, así habilita un mic más, para que Maxi Benossi nos pueda ir anticipando, ya es un buen horario, llevamos una hora y cuarto de este Space Monumental, nos anticipa y cómo puede llegar, cómo puede, a ver si se interpreta lo que uno está diciendo, puede llegar a formar el martes próximo. Señor Benossi, ¿Ahora? Es su momento. Ahora. Y me parece que estamos bien, es un buen horario. Bueno, bueno, tampoco hay mucho misterio, ¿no? ¿No? Y no. Ok. No. Igual, bueno, va, depende, porque algunos consideran que tiene que jugar Solari, ya después del ayer, y que alguien va a salir. ¿Quién? No, no, digo, hay gente que considera eso, que levanten la mano, ¿quién piensa que Solari tiene que jugar en Puerto Alegre de entrada? Mirá, me da cuántas manos se levantan, ¿no? A ver, o no. Ah, no tantas. A ver. No, no hay tantas. A ver, manitos, manitos, manitos arriba. Ahí está, manitos arriba. A ver, levanta la mano Rama, levanta la mano Rama. No, no, por ahí no. Ah, poquitas. Ricky. Bueno. Yo estoy levantando la mano porque quería decir una cosita cortita, Germán. Cortita. Bueno, tranquilo. A ver. Maxi, querido Germán, Julio, disculpen la interrupción. No, mire. Germán, mencionaste algo de las críticas sobre cuando un técnico influye, y es injusto con Martín, porque también hay que tomar un factor sociológico. O sea, son casi siete u ocho años sin criticar al técnico. Entonces, los hinchas de River estamos un poco como que guardados en ese aspecto y deberíamos ser un poco más justos, ¿no? Porque de no criticar nada y siempre culpar a los jugadores el año pasado, excepto algunos, que me incluyo, ahora saltan las fieras a matarlo, ¿no? Y segundo, cortito también, con respecto a Enzo Pérez, no hay nada personal. El tema es que si alguien ha jugado fútbol y juega de volante, y juega de volante, tú sabes que si eres un volante que tienes que acompañar funciones de otro compañero, siempre vas a tener un segundo menos, porque al arrancar vas a tener que mirar al costado. Al retroceder vas a tener que mirar dónde está ubicado. Entonces esas son cosas que restan dinamismo. Eso era todo, Germán. Bien. Gracias, Ricky. No, está bien, igual, perdón, Ricky, no, está bien que no sea nada, pero igual no tengas miedo a decir, si considerás que Enzo Pérez tiene que salir, se puede decir, ¿eh? No, miedo, no, Max. Tranquilamente, no, no, por eso, por eso. Estoy tratando de ser respetuoso, porque para ti ya lo debes retirar. Bueno, está bien, está bien, no, no, porque para algunos, viste, como están la bandera, o lo tienen que poner en la bandera los ídolos, o sí, lo que hizo Enzo Pérez, dije ayer, se merece tener una despedida a cancha llena el día que se retire, pero bueno, ahora si no, si vemos que está para salir y lo decimos, lo podemos decir tranquilamente. Gracias, Max. Mirá que algún día, algún día, alguna vez, y por el bien del equipo, se puso delante del equipo, y Julito lo sabe bien, el Beto Alonso, ¿eh? En algún momento, en el 86, en el torneo, ¿no? Que jugábamos Resi. Sí, sí, exacto. Que se estaba robando para la Copa y dijo, no, yo tengo que ir al banco, y fue al banco. O sea, lo habló con Beira, sin problema. Y Poncio lo mismo, por eso, no entiendo por qué Enzo Pérez o Nacho Fernández, que son uno el corazón del equipo, el capitán, y el otro el cerebro, no puedan sentarse en el banco. Bien. Bien. Bueno, bueno, sí. Bueno, a ver, no, no, terminemos con, ¿quién quiere hablar? Ahí, ¿qué dijo? El mitió sonido, Beto. Quería, quería dar una opinión nada más de lo que, lo que yo sí haría. No Solari, pero yo entraría con Rojas a la cancha por casco. ¿Con quién? Con Robert Rojas. Y Pedro Rojas estaba con un pie en el avión, y de repente apareció en el banco porque se cayó. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. No, no, está bien, pero no, no, no. El tema del cabezazo y esas cosas, yo creo que no deberíamos ir tanto al ataque, y bueno, yo creo que Casco va más o menos tirando a bien, está recuperando bastante estos últimos partidos, pero la posición defensiva yo creo que le cuesta un poco. Pero dejemos al precario Rojas sentadito en el banco, que está bien, está cómodo. Dejémoslo ahí. Al precario Rojas. No sé, yo no soy un defensor de Rojas, para mí si se va mejor, si lo hacemos plata mejor, ¿viste? Perdón, el precario Rojas se lo puso el señor Carr, que lo noto ausente en este espacio hoy. ¿Qué pasa con Carr, Germán? No sé, no sé. No se sabe, mirá que nosotros hablamos con Carr y a mí no me contestan los mensajes. Bueno, yo pregunto a la gente que... La hija de Solani lo ha mandado a buscar, está escondido, ese es el rumor que tengo. Sí, justo, güey tenía, pará, tenía para contarle, por ejemplo, mirá, le iba a contar una cuestión más de intimidad de Michele, que se iba a mear Carr, porque Martín muy macanudo, esto hay que decirlo, muy apasionado, porque en un momento agarró, en la mesa había botellita de agua, empezó a agarrar la botella de agua y los teléfonos, y empezaba a explicar ahí de táctica, de dónde le encanta que juegue Solari, dónde puede jugar el otro, Carr semeaba, semeaba, si estaba ahí. Ay, Max, si me asustaste, me pensé que ibas a decir que agarraba las botellitas y hacía pisa dentro de las botellitas de agua. No, 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 los acomodaba como si fueran los jugadores. No, porque sería muy poco fino, aparte de un Lord inglés. Sí, sí, sí. Un Lord alemán. Remarcó, remarcó más de una vez, en on y en off, las diferencias culturales. Sí, sí. Quiero, muchas, hablar, hablar. Otra anécdota de la entrevista. Bueno, esa es una. Porque le habrás preguntado, ¿por qué no pone a los juveniles? Porque consideras que tiene un plantel muy extenso. Ya te dije, se muere de gana por poner a, según lo que dijo, a Santiago Simón, a Alfonso y a Echeverry. Pero bueno. Pero no los de la reserva, Esteban Fernández, Guisén, Zavala, Ulises Gutiérrez, Roberto. Ah, y no, no, los está analizando, los está analizando. Igual te digo que esto, para mí, tan sobrevalorados, en River consideran que no es la camada como para que aparezca masivamente en primera. Bueno, pero tampoco si no tienen, a ver, si no tienen la oportunidad, Maxi, a ver, si todo el tiempo le estás trayendo incorporaciones, siempre van a estar perdiendo. Bueno, pero también después la gente se cree, porque no traen incorporaciones y se están quejando todo. ¿Cómo puede ser que River tiene dos refuerzos nada más? Decían un montón. Yo en esa le doy la derecha de Michelis, ¿eh? En la salida de Santiago Montiel, me hago la pregunta porque yo creo que no, pero fue la época que ya de Michelis era el técnico de River, en diciembre del año pasado. Y no recuerdo cuando Montiel, me parece que ya estaba arreglado, que se iba. Puedo meter una chiquita, Maxi, información, información que periodista no tengo, pero ni siquiera los auriculares. Entonces, hubo una crítica de Martín de Michelis cuando fue a ver a su hijo con respecto a cómo se estaban manejando las inferiores. Entonces, en ese sentido, como tú has compartido una nota con él, esto fue producto de ir a ver a Bastian, creo que se llama. Yo creo que él piensa que no se ha hecho un buen trabajo y en este caso, sea verdad o mentira lo que estoy diciendo, porque es una información que me ha llegado de un amigo. ¿Qué cosa? Discúlpame, discúlpame, ¿qué cosa? Que él pensaba, él fue a ver a su hijo Bastian y él pensaba que el manejo que se le había dado a las inferiores hasta que vio lo que vio, no era el más adecuado. Y que consideraba que no estaban tanto para debutar en primera. Entonces, a mí me parece... Bueno, sí, bueno. Bueno, ahí hay otra cosa, sí. No, no. Está así, es así. A mí me parece... No, no, es así, es así. Una cosita chiquita. A mí me parece que ese es un golpe sobre la mesa importante porque tenemos un técnico especialista en eso. Entonces, Max, si tú sabes cocinar, nadie te va a discutir. A de Michelis no le pueden discutir que sabe formar menores. Entonces, hay que darle un poquito a la derecha de repente en por qué no sube el jugador. Bueno, sí, él considera que todavía hay para profundizar mucho en inferiores. Y no solo con el trabajo, sino también en la incorporación de elementos. Bueno, obviamente, está acostumbrado... A ver, por ejemplo, está acostumbrado, perdóname, está acostumbrado a que quizás, no sé, un instrumento de kinesiología, el magneto, por ejemplo, que haya varios para cada categoría de inferiores. Y acá por ahí hay uno para 30 pibes de una categoría. Pero bueno, es un tema de la Argentina, ¿no? También, más allá de... Claro, es muy interesante esto que está planteando... Para, Julio, 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 para un segundo, Julio. Ahora, es muy interesante esto que está planteando Ricky respecto de su grado de formación a la hora de, valga la redundancia, formar inferiores. ¿No? Y la opinión que puede advertir. Y seguramente, y pregunto a ustedes, ¿la directiva la va a bajar él? ¿O va a poner gente a trabajar? No, a ver, y bueno, a ver, va a tener él ya sobre la reserva, por ejemplo, tiene influencia. Y lo que dice bien Julio, el selectivo con Brisa. Edgardo de Brisa, pues, sigue con Cesarini y está a cargo del selectivo formado por... Bueno, por eso, ya tiene... Cuarta, quinta y sexta. Ya tiene su influencia sobre las más grandes. Bueno, busca tenerla, obviamente. Pero, bueno, hay un proceso de trabajo que tampoco se puede ocupar de todo y tampoco tiene todavía la espalda para hacerlo, ni el tiempo. Porque no es que le hicieron un contrato de 10 años, no nos importa cómo van los resultados al principio y ponete a laburar este de la novena a la... Y no, 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 no es así. Entonces, bueno, está esa situación también. Pero sí, sí, de a poco va a querer ir teniendo más influencia. Déjenme, permítanme decirles que es un muy buen momento el que acaba de suceder en Space Monumental. Porque esto de las inferiores y por qué no subes jugadores es tema de debate en todos los Space de River. Entonces, por primera vez yo escucho una justificación respecto del motivo detrás de esto y que tiene que ver con cuestiones razonables y lógicas de laburo. Entonces, nada, me parece que en cierta manera se le ha dado respuesta a un gran interrogante de todos los Space de River. que los escucho, lo escucho siempre. Sí, 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 totalmente. Es interesante. Bueno, seguimos, un toquecito más, seguimos dando la palabra. A ver, Ibra, está desesperado, che. A ver, Ibra, me voy para Francia. Pasó de largo el equipo, bueno, después, después. Ah, sí, por favor, mal sigue. Nos llevaron para otro lado estos muchachos. Después, después. Bien, después. A ver, vamos con Ibra. Misterio. Ibra no conecta, no conecta, ¿eh? Bien, sigo dando la palabra. A ver, voy con Cristian. Otro más, otro más. No, que se baje uno de los cristianes. Son demasiados ya. A ver, a ver, Cristian. ¿Cómo están los tocayos? Buenas noches. ¿Cómo están? Todos juntos hablaban ahora. Bien. Los cristianes. Todo bien. Yo lo que quería decir, una cosita corta, una de ellas. Bueno, leí lo de Brito hoy con respecto a Sarachi. Sí, la verdad que me parece lamentable que un presidente del club más importante de América y de los más importantes del mundo se deba responder por un jugador ignoto que viene de jugar en la B en España. Punto, punto número uno. La verdad que no va. Es rebajarse demasiado. Después, Lanzini a mí, la verdad, Pitti Martínez menos, que bueno, está hecho bolsa pobre. Esperemos que se recupere, pero después de dos lesiones jodidas de rodilla, medio complicado. Pero a mí tampoco Lanzini me despierta demasiada expectativa, hasta verlo, ¿no? O sea, porque yo lo seguí bastante en su estancia en el West Ham, y desde que se lesionó la rodilla antes del Mundial, es como que le costó tomar el ritmo. Bueno, cuando juega, jugaba de a diez, quince minutos, entrando siempre al final, muy poquito. O sea, yo lo que digo es el ritmo que hay acá. Por ejemplo, verlo a Barco ayer, los últimos diez minutos, cómo se bancaba de espalda al juego brusco que tienen. Digo Barco porque más o menos es del mismo estilo o la misma zona del campo, ¿no? Bueno, Lanzini está como muy, no sé, muy endeble, me parece. Yo, ojalá, que la rompa toda. Pero la verdad que no me genera demasiada expectativa, pero bueno, ojalá me equivoque, me cierre el culo. Viva la Pepa, ¿no? Amén. Bárbaro, Cristian. Bueno, querido, abrazo grande. Bien, a ver, sigo, me queda un hablante, a ver, le voy a dar al, ay, pará, 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 que apreté mal. Le doy al Riberiano. A ver, conectando con el Riberiano, creo que es el último que me queda y después vamos a hacer rotación, muchachos. Así que los que están hace mucho, les pido por favor que se bajen, que hay más solicitudes. A ver, Guido, ¿cómo estás? No, déjame, Germán, si querés, yo habilito uno. Dale, gracias, Beto. Gracias, querido. Abrazo grande. Gracias, perdón a todos, fíjense que estamos explotados de solicitud después de dar fe Max y Julio. Así que mil disculpas que hoy le estamos dando cortito, le estamos dando cortito a cada uno, perdón, pero hay un montón. Bueno, hola, Guido. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Guido? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, escuchando, escuchando desde el principio el Space, va, desde casi el principio, ¿no? No escuché tu sinfonía al principio, después voy a escuchar la grabación, seguramente. No estuvo tan buena hoy porque estaba medio improvisada, ahí corriendo fue. Ah, bueno, bueno. No, me quedo con lo siguiente. A mí me parece que el Riber jugó ayer un buen primer tiempo. No, brillante, ni nada. En una escala del 1 al 10 habrá jugado, no sé, 5 o 6 puntos. Contra un equipo de fuste brasileño, no es para despreciar. El saldo dejó cuatro llegadas contra dos llegadas de pelota parada del equipo contrario. O sea, me parece que el saldo era bueno igual. Obviamente no alcanzaba para ganar, de hecho se fue perdiendo. Había que cambiar y lo hizo y jugó un gran segundo tiempo. Pero me parece que hay que acostumbrarse a que para enfrentar equipos de fuste tenés que estar dispuesto a jugar un partido de ajedrez. No podés jugar con toda la intensidad que se le reclama, que en el primer tiempo no tuvo la intensidad. Es algo lógico y va a ser así y debe ser así. Hay que administrar las energías y hay que administrar los recursos. No se puede jugar a full y muy bien los 90 minutos todos los partidos. No existe eso. Es de parte del, no sé, es fantasía eso. Y en segundo lugar me parece que es lógico que... ¿Vos crees que River hubiera salido a jugar el segundo tiempo igual que lo salió a jugar si se iba cero a cero al vestuario? Puede ser, puede ser. De hecho el que Solari entró casi a los 15 minutos del segundo tiempo. No entró al minuto cero del segundo tiempo. Puede ser, sí. Puede ser que haya tardado, que hubiera tardado más en entrar a Solari. Puede ser, Germán, sí. Y sí, la derrota obligó a cambiar más rápido, seguramente. Puede ser. Sí. Y con respecto a lo de Enzo Pérez, a mí me parece que es razonable que esté en el equipo. Me parecería muy mal si el técnico viene, entra y saca al capitán del equipo. Produciría un problema anímico, grupal y de relaciones humanas en el seno del plantel. Me parecería que metería mano de manera grosera y de manera inapropiada si hace eso. Así que me parece natural y lógico que esté Enzo Pérez. ¿Vos creés que la inclusión de Enzo Pérez en el once es más de orden simbólico? No, mucho más que simbólico. De orden de funcionamiento grupal del día a día. Y además de que es un buen jugador. Porque qué alternativas tiene para poner Enzo Pérez. Fútbolísticas también, Germán. Si saca a Enzo Pérez, ¿a quién pone? ¿Qué tiene que jugar? ¿Con el mismo mediocampo que decimos que anda muy bien? O sea, con Aliendro. Y si Aliendro no anda, como pasó en algunos partidos que Aliendro no funcionó, ¿qué hace? ¿A quién pone? No tiene un reemplazante del nivel de Enzo Pérez, por ejemplo, Palavechino. No funciona Palavechino. Craneviter recién está adquiriendo rodaje. ¿A quién va a poner? Tiene que poner a Enzo Pérez. Y que además, encima de eso, es el capitán, el que maneja el grupo. Pero sería muy infantil. Me animo a decir, sería muy verde si viene un técnico nuevo y saca al capitán del equipo. Que además es un muy buen jugador. Y no tiene alternativas para poner. Poco inteligente. Así que es lógico que esté Enzo Pérez. ¿Cómo no va a estar Enzo Pérez? Sería ridículo. O un pato me sería ridículo sacarlo Enzo Pérez. Así que bueno, nada. Quería decir esto. Les puedo pedir, Germán, si le podés dar la palabra a Ibra, que está desde Francia. Ya voy, Julio, ya voy. Dejame que eso lo manejo. No, pero se tiene que ir a dormir porque mañana tiene que trabajar. Me está pidiendo por privado dos o tres minutitos para hablar Ibra. Bueno, pero Julio, tenemos los micrófonos. A ver, no sé si tengo uno habilitado más. Si no, está lleno el cupo. Por eso no estoy dando. Estamos repartiendo. Dale, que entre Ibra. Que entre Ibra, Germán. Dale. Bueno, Guido, gracias. Julio, por Dios, te lo pido. Dejame que... Vos quedate tranquilo, Julio. No, pero me está diciendo por privado. Me está pidiendo por privado hablar porque tiene que ir a dormir porque mañana trabaja. Pero no conecta. Ahí le estoy dando la palabra y no conecta. Hola, Ibra, ¿estás? No conecta. Le acepté la solicitud. Es la página de River Play France. Claro, si se la estoy aceptando y no conecta. Ibra, salí y vuelve a entrar. Haceme ese favor. Haceme ese favor, Ibra. Salí y vuelve a entrar. Y mandarle de vuelta la solicitud. Bueno, a ver, Maxi, dale. Dale, completemos con el equipo mientras llega Ibra para poder hacer eso. Bueno, a ver, está todo dado para que el equipo sea el mismo que ayer. Es decir, con Solari en el banco, con Nacho Fernández adentro, con los cinco volantes. Entonces, alguno dirá, bueno, la lógica indicaba que de local fuera con Solari adentro y terminó siendo con Solari afuera. La lógica en Porto Alegre indica que sea con los cinco volantes. Y entonces alguno dirá, ah, pero no irá por la ilógica y jugará Solari. Me parece que está todo dado y teniendo en cuenta lo que dijo De Michelis en la conferencia ayer. Y también, digo, desde el lado futbolístico, ¿no? De la aplicación futbolística, de lo que pueden darle los referentes en partido de Copa. Del tema de juntar pases con los volantes y de tener una estructura armada a partir de los volantes. Y lo que también da Solari entrando en los segundos tiempos, está todo dado para que sea el mismo equipo. Oh, bueno, no sé si será una buena o una mala noticia. Para algunos será una mala noticia esto, ¿eh? ¿Puede Solari en el banco? Sí, sí. Yo justamente, cuando preguntaste si levantaron la mano quién quería Solari adentro en el banco, les pregunto a eso que levantaron la mano, ¿a quién ponen si se le empiezan a quemar los papeles de Michelis y está Solari de titular? A ver, ¿cuál es tu haz de espada si no te salen las cosas estando Solari adentro de la cancha? A ver, voy a habilitar una encuesta en este preciso instante. Vale. Si sos de los que crees, va a decir así, si sos de los que crees que Solari debe ser titular. Punto. Tres puntos. ¿Quién debería salir? Vamos a plantear eso. Y vamos a tirar opciones. En base a lo que estuvimos hablando aquí. Enzo Pérez es una de ellas. Nacho Fernández es otra. ¿Planteamos otra opción? A ver, repetime. Si sos de los que crees que Solari debe ser titular. No, podés dejarlo al libre, digo, sí, sí, las opciones son esas. Y si querés, podés otro, ¿no? Que la gente ponga. Bien. Y le vamos a poner como tercera opción, otro. Y a esta duración, a esto le vamos a dar... Es un juego, ¿no? Que nadie se enoje porque hay mucha gente susceptible con este tema. Exacto. Es un juego, es un juego. Es un juego, es una encuesta. Sí, sí. Ahí está. O sea, si el Beto Alonso fue al banco, puede cualquiera al banco. Bien. No está CAR. No está CAR para sostener eso. ¿Dónde está CAR? Esto queda ya ahí en los tuits del espacio y dura 50 minutos la encuesta. Vayan a votar. Vayan a votar. Elijan. Si sos de los que crees que Solari debe ser titular. ¿Quién debería salir? Enzo Pérez, Nacho Fernández u otro. Bien. A ver. Vamos a ver si podemos conectar con Ibra. 12 y 10. Le voy a decir a los muchachos que están desesperados y me están diciendo, dale, dame el micrófono, dame el micrófono. Ahora les vamos a dar. Pero hoy me voy a quedar más allá de las 12 y media. A 12 y media lo voy a liberar a Maxi. Y en caso de que Julio se quiera quedar y Andresito, que debe estar por llegar, se quieran quedar, me acompañan y me quedo un poquito más de las 12 y media. Y ahí está Ibra que reinició su... Sí. No, pero no le conecta, Julio. Ya está. Ah, bueno. Estoy dándole por tercera vez y no conecta, Ibra. No sé si tenés mala señal ahí en el laburo o qué, o hay mala señal en Francia. No sé cuál es el drama. Está diciendo que ahí está viendo porque no tiene la versión nueva de X y está reduciendo a... Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, que vaya a resolverlo. Estamos perdiendo un montón de tiempo con ese tema. A ver, Aguri, buenas noches. Mierda. Dale, Aguri. Ahí está, ahí está. Tante Aguri. Disculpen, disculpen. Tante Aguri. Escuchame, Tante... Maxi, cantale Tante Aguri a T. Vamos, Julito. Dale, Julito. Tante Aguri. Tante Aguri. ¡Ate, Tante Aguri, Ate! Tante Aguri, vamos. ¡Ate, Tante Aguri, adelante! Bueno, ahí está. Un momento. Ushiro Miha. Son de familia italiana estos dos. Claro. Que lo que están ahí cantando. Sí, sí. Momento lisérgico el que acabamos de vivir. Vos también tenés, vos también tenés raíz. No te hagas ahora el antitano que tenés también, eh. Tu raíz es italiana. Gracias a Dios por haberme dotado de este. Y de este planteo que les acabo de contar a estos muchachos. Un momento lisérgico el que acabamos de vivir. Bueno, Aguri, ahora sí, tuyo. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. La verdad, yo tengo poco para decir. Y tampoco sería nada nuevo. Solamente quiero decir que para mí el planteamiento que tiene que hacer el siguiente partido quizás sería un, no sé si existe la formación porque yo de fútbol no sé un carajo, pero un 4 estaría bien de defensa ahí como en el partido anterior con todos los que estaban antes. Casco, Pablo Díaz, González Pires y Enzo Díaz. Para mí esa, yo creo que ahí está muy bien. Después el capitán, Enzo Pérez, yo lo quiero adentro. A mí, dámelo al capitán. Junto con Aliendro, está bien. Y después, yo sí que lo sacaría a Nacho. Lo dejaría ahí por el medio, obviamente, de la Cruz. Porque si es que sigue estando, pero a Veracruz, dámelo. Más que nada porque él, como que el equipo juega muy diferente cuando está dentro de la cancha como cuando está afuera. O sea, no es el mismo equipo cuando está de Veracruz. Y después, yo no sé si pondría a Nacho Fernández. Ahí está, Nacho Fernández. A mí, lo que me convencería sería la dupla de Solari, Borja, Solari y Beltrán. Cualquiera de los dos me sirve, la verdad. Porque Solari se complementa muy bien con ambos. Borja, o sea, vos decís Borja con Solari o sale Beltrán. Sí, Borja, Solari o Beltrán, Solari. Ambas duplas me gustan, a mí me convencen. Bueno, yo no sé, me parece que Beltrán no está para salir. Es una de las piezas claves de la objetiva de River. O sea, si lo queríamos plantear de una forma, yo lo metería a Beltrán de titular. O sea, obviamente, Beltrán es un tipo más enérgico. Es un tipo que te corre, presiona, define de una manera excelsa, digamos. O sea, mientras que Borja es uno que, mientras vos le des la pelota al pie, te la metes adentro. Es más, es como Nacho Fernández en ese sentido. Porque Nacho Fernández ahí es, como dice, el cerebro del equipo. Pero, al mismo tiempo, tiene esta pateada que en la liga profesional se lo ha visto mucho. Que cuando vos se la das, viene muy puesta, te la metes bajo el arco. Es muy bueno haciendo eso. Sin embargo, en un partido como el Internacional, no creo que esta sea la clave. Más que nada porque los dos goles que le hizo Solari, le cubría la espalda al defensor. Bueno, querido, bueno, quedate por ahí. Abrazo grande, que tenemos que seguir dando la palabra. A ver, vamos con Mika. A ver, ¿qué quiere? Alguien estaba con la mano, Cristian Banes, que hace rato no dice nada. Estás con la mano levantada, Cristian. Sí, a ver, quería decir una cosa que me parece muy importante. A mí me gustaría que juegue con los cinco volantes, porque me parece que River se tiene que defender con la pelota y tratar de detenerla. Y que tratar de jugar un partido parecido a lo que hizo Inter acá en el primer tiempo. Esa es la idea, Cristian. Juntar pases. Exactamente. Y después, si en aumento se necesita algún jugador que vaya más al espacio como Solari, te entrará. Sí creo que estamos ante un gran desafío para Demichelis, que es hacer un muy buen partido visitante. No lo hizo ninguno de los partidos libertadores hasta ahora. Es cierto. Y la verdad que en la liga, más allá de que varios, jugó con el equipo muleto de los últimos. Hace bastante que no hacemos un buen partido. El partido con Talleres no fue bueno. Y creo que el último más o menos bueno visitante habrá sido con Duracán. Con Banfield goleó, pero no jugó muy bien. Así que me parece que este es un desafío que tiene ahora Demichelis, porque de local ha hecho grandes partidos. Y me parece que para un desafío como este, yo lo pongo en soperes en cancha. Aunque sí creo que en muchos otros partidos tal vez no tenga que jugar o tenga que salir especialmente de local. Nada más. Bien. Bien, Cristian. A ver, me llega una pregunta para Maxi Benossi por privado, pero creo que fue respondido. Dijimos respecto de la consideración que tiene Demichelis sobre Borja. Me dice, Ger, pregúntale a Maxi por qué Borja ni siquiera calentó anoche. Me llamó la atención. Porque no, sí, no está en consideración para el técnico. Ahora es el tercer nueve. Y ayer encima puso a Suárez. O sea, quedó en cuarto lugar ayer. Está en el último de orden de prioridad. Bien, perfecto. Respondido. Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, yo soy uruguayo. Yo soy hincha nacional. Siempre que miro River, capaz que es cosa mía porque soy uruguayo, no estoy acostumbrado. Pero miro River y es fútbol. No importa quién es en la cancha, ¿no? Respondiéndole a la gente que quiere hacerlo en eso afuera. El tema de Enzo Pérez es que los volantes, los cinco volantes, rotan entre ellos. Y vos no podés sacar a Enzo Pérez sabiendo que Enzo y Aliendro son de marca. Lo que hace Enzo es que cuando Enzo Pérez, cuando Enzo Díaz se va por la banda, o sea, casco, Enzo se suma uno más, se suma en la línea defensiva. Cosa que si vos pensás que con Aliendro, cuando se juega, no estoy diciendo que Enzo no juegue. Estoy diciendo que Aliendro, capaz que lo podés utilizar mucho más en el ataque que a Enzo o Pérez. Bien, bien. Te escuchamos, yo no sé el resto de los muchachos, pero te escuchamos por la mitad. Porque se te, no sé, se perdía bastante el sonido. Pero... Pido mi disculpa, lo que pasa es que se me rompió el celular y estoy con un Nokia. Ah, bueno. Que literalmente... Bueno, imposible entenderte, maestro, pero tuviste la chance de expresarte eso, no tenga ninguna duda, pero no entendí una sorongueada lo que dijiste. Abrazo grande, gracias por escuchar. No le entendí nada. Bien, a ver, Mika, conectando con Mika. Ahí viene Andrés, eh. Ya lo veo, ya está ahí de hablante, Andresito, está... Agazapado, sí, preparando los guantes. Sí. Se viene la ronda de puntaje. Vamos con los puntajes, dale, dale, dale. El show del puntaje, el show del puntaje. Hola, Mika, buenas noches. Dale, Mika. Trátala bien. Pero no, pero está muteado. Me pongo modo Flash River, ¿viste? Bien, Cacu, conectando Cacu. Hola. ¿Qué onda? Hola, sí, se escucha. ¿Quién habla? Perdón, perdón. Mika. Hola, Germán, te estamos llamando. Dale, Mika. Buena radio. Estaba escuchando muchas cosas ahí, ¿viste? Y creo que... Bueno, el último partido que vi hace un día contra la Inter, vi que Enzo Pérez no participó mucho del equipo. Creo que a la pelota no le llegó mucho. Además que estaba en medio campo, todo bien y eso, pero no fue de los principales para que River saca adelante el partido. No sé si me voy a entender. Creo que fue Aliendro el que más... El que está siendo mejor y creo que Enzo Pérez ya tendría que ceder un... O sea, todo bien, el segundo jugador. Pero yo creo que le podría dar un lugar más a otra persona, a otro jugador que esté más... Que sea más rápido, ¿no? Que lo veo muy tranquilo, muy... O sea, él me hizo un sacado ese tremendo. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que haber otra política a un jugador que esté más a la altura. Perfecto, Mica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Cacu. Un abrazo y gracias. Chau. Cacu. Hola, gente. De River como mi abuelo. De River como mi abuelo, dice la biografía. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. ¿Saben qué? Me quedó una cosita que hace mucho están hablando del tema de ir a jugar a Brasil con línea de cinco. A ver. Y no entiendo por qué a alguien se le puede cruzar por la mente ir a jugar con línea de cinco a Brasil. Le están pidiendo que juegue Funes Mori cuando jamás lo vieron de vuelta, digamos, hace poco volvió, hace poco se incluyó al equipo. No lo vieron jugar y ya lo están pidiendo que sea titular en Brasil en un partido tan decisivo. Bueno, ahí está. O sea, lo hablábamos un poquito en la apertura este del síndrome de la exnovia, ¿no? Que lo estén pidiendo, me parece un poco atrevido, un poco. Sí, totalmente. Un poco bastante, ¿no? Para pedirlo de titular. Bueno, no sé. Y el tema de que salga Enzo Pérez o Nacho Fernández para el partido que viene en Brasil, porque si el equipo viene jugando bien y realmente cuando estemos allá en Brasil no creo que tengamos que salir a buscar un resultado, digamos. Sería salir a defendernos, pero jugando con la pelota, ¿no? Defendernos con la pelota, no tirando atrás como San Lorenzo. Bien. Cacu, ¿de dónde sos? De Catamarca. De Catamarca. Primera vez que te tenemos por aquí, me parece. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido vos y toda la provincia, loco. Gracias, viejito. Abrazo grande. ¿Cuántos años tenés? Veintidós. Veintidós. Bueno, ahí está. Un niño al lado nuestro. Abrazo grande, maestro. Nos vemos. Gracias por el espacio. No, por favor, papá. Bueno, atención. Andresito Vázquez, is your moment de hablar de ayer, de hablar de lo que se te antoje el culo, Andresito. Pero, escúchame, no me metas ruido, Andres. Hola, Andres, buenas noches. Buenas noches, compañero, Germancito, Maxi. Se escucha bárbaro. Qué sorpresa. Participante del Space. En este momento, no estoy en bicicleta, no estoy en bicicleta. Ah, claro, a mí no me saludes, ¿sabés? Julito, Julito, Julito. Carpetazo, Julito. No, imposible, al maestro. ¿Cómo te va, Julito? Estoy en la parada del 39 con tiempo, tranquilo. Hoy decidí tomarme el transporte público. Voy a Recoleta, hoy cambié de destino, más cerquita, así que aprovecho para irme en colectivo. A ver, nos estaba discutiendo. ¿Qué pasa el bondi hasta ahora? ¿Qué pasa, te echaron de colegiales? No, no, yo nunca fui de colegiales, de mi chiquillo. Me tomo licencias. Me tomo licencias, Julio. Es un crack. No, hay viento, se levantó, se levantó viento acá. Empezó con el ruido. Bueno, Andres, escúchame una cosa. ¿Pasa el bondi hasta ahora? ¿Pasa bien? Y lo acabo de perder, viste. Lo vi en la esquina. Estoy preocupado, viste. Tengo a 50 metros la terminal del 39 y no arranca ninguno. Llegan todos que no salen aves. Estoy preocupado. A las 2 de la mañana sale el colectivo, así que lo tenemos antes. Estoy preocupado. Bueno, no, a ver, contento con el triunfo de River ayer. Estaba preocupado, obviamente, por lo que mostró River el primer tiempo. Más allá de que merecía otra suerte, lo del primer tiempo no me gustó. Después, indudablemente, el ingreso de Solari, el aporte de Palabecino, la salida de Enzo Pérez le dio otra cara a River. Y, sobre todo, terminó ganando porque lo merecía, por lo hecho, en el segundo tiempo. Y ahí llega el 39. Qué buena suerte que tienen ustedes. Espero que no me toque un chofer de boca. Van a escuchar. Vamos a hacer la gran pregunta. Si quieren, me muteo. Pregúntale, pregúntale. Me muteo, me muteo. Está bien, me muteo tranquilo y ahora sigo con ustedes. A ver, jefe, hasta Puerdeón y Santa Fe. A ver, dejémoslo. Pará, pará. Muteate un toque, Andrés. Muteate un toque. A ver, muchachos, déjenme un segundo decir algo. A ver, tienen que entender ustedes que este es un proceso en el cual él tiene que subir y tiene que hacer migas con él. Ahí está. No lo puede ir a sacar de una. No sabe el chofer, estamos en un programa de radio, por eso no le quiero preguntar porque por ahí es de Boca, el programa de radio, el programa es de River, ¿viste? No, es de Boca, tengo esa suerte. No le puedo preguntar, no lo voy a molestar, está trabajando. Bueno, a ver, pará. Más bostero que ser chofer de colectivo. Sí, Andrés, pregúntale lo siguiente, pregúntale lo siguiente. Está subiendo gente, está subiendo gente y no quiero molestar. Bueno, después le vamos a preguntar lo siguiente, a ver al colectivero qué opina, si es más importante, el regreso del Manu Lanzini o del Soruco. Le vamos a preguntar eso en cuanto pare el micro en algún semáforo en rojo, tranquilo, se lo vamos, se lo voy a tomar el atendimiento de preguntárselo. Vamos a tocar al colectivero con esa, así de una, aquí en vivo en Space Monumental tenemos A ver, mirá, voy a molestar acá, justo subió un pasajero, le voy a preguntar, le voy a hacer un ahí, ¿de arriba o de Boca? Otro de Boca, por las dudas no pregunto más porque si sigue subiendo gente, posiblemente quede en inferioridad a lo médico y la pase mal durante el resto del viaje, así que... Ahí en la boca, ¿de qué corno querés que sea? No, quiero decirle, muchachos, la estoy pasando muy bien en este momento, este es el momento radiofónico por el que... El que no la está pasando bien soy yo. Esto sí, 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 está móvil, a ver, le voy a preguntar al hincha de Boca, ¿qué opina de la llegada de Cavani? A ver si, a ver, si me deja, se está riendo, mirá, a ver, cortito, a ver, ¿qué opinás de la llegada de Cavani? Está bien, necesitamos un nueve. Muy bien, necesitamos un nueve. Preguntale si es más importante Cavani que la llegada de Lanzini a River. No, 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 me acaba de decir que no. ¿Que no qué? No, no, que me contestó amablemente la primera respuesta, la segunda no, me dijo que no. Ya está, ya está. Está viajando, está viajando, no molestemos. Andresito viene volviendo, quiero saber, quiero que sepan esto, viene volviendo loco a un... A todo lo que le tiene, no lo sabe. Sí, a todos los que están arriba... Pero, chicos, por favor, imagínense esta situación, todos ustedes que están en la casa. Se acaba de subir a un colectivo a las doce y media de la noche y están haciendo el estudio en un programa de radio, haciéndole preguntas a los que están arriba sentados. No, quiero, quiero transmitirle tranquilidad, quiero transmitirle tranquilidad, que estamos en vivo, mientras vamos viajando en el 39 por avenida Regimiento Patricios, estamos en vivo para Spain Monumental. Eso queda claro. No, esto es el colmo de la bizarres, ¿eh? Bueno, bueno, Andrés. Acomodate tranquilo, acomodate tranquilo. A ver, está subiendo un pasajero luego, lo vamos a interrogar si viene para el fondo. Lo que pasa es que también voy midiendo un poquito, voy semblanteando el ambiente, ¿viste? Bueno, un poquito de shock aquí en el de Spain Monumental, veníamos muy duros, veníamos muy duros, había que relajarle un cacho. Bueno, antes. Así. Mirá, voy a hacer el último intento, estamos en vivo para Spain Monumental, consulta, de River o de Boca. A ver, esperá, ¿cómo es tu nombre? Juan. ¿Bostero? Bostero. ¿Contento con la llegada de Cavani a Boca? Tranquilo, sé que fue, este, nada, tiene que ser una pretemporada, hay que ver cómo está él. Viene de dos años que no la pasó tan bien en Europa, hay que ver qué pasa acá. A ver, la llegada de Cavani, ¿más importante que la llegada de Lanzini? Segurísimo, pero claro, o sea, es el octavo máximo goleador en competencia todavía, así que sí, mucho más importante y mucho más relevante. ¿Pulso, pana? Bien. Ahí está, ahí estaba Juan. Bien. Así que le agradecemos a Juan, obviamente. Mandarles saludos, mandarle saludos a Juan. ¡Está bien, hermano! Así que bueno. ¿Te están cantando canciones? Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Te pudrió! Estamos, mirá, no, ahora, estamos en vivo, estamos en vivo para un programa, estamos, esperá, esperá, estamos en vivo para un programa de radio, estamos en vivo para un programa de radio, acá, gente de boca, cantando. De la boca, de la boca. De River, acá encontré uno de River, esperá, esperá, esperá. Acá estamos con uno de River, ¿cómo es tu nombre? No, me hacía eso. Acá va este River y más grande. Bien, acá, ven. Acá encontré uno de River. Un momento top. No, no, esto, esto es increíble, lo que estamos viviendo es increíble. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Andrés! Ahí estamos, ves, ha subido gente, hincha de River, hincha de boca el colectivo. Así que bueno, estamos en la licencia de fe. El entrenador termina en batalla en Campal en el colectivo. ¿Cómo? ¡No, lo le pido! Escuchame, Andrés. Bueno. Sí. Relájate ahí un cachito, acomodate. Esto se descontroló, esto se descontroló. Acomodate, Andrés, acomodate que seguimos, te volvemos a contactar. Está en peligro mi vida, está en peligro mi vida, eh. Moteate un toque, Andrés, que mete un montón de ruido, muchacho cantando. Dale, dale. Ahí está. Espero el llamado, dale. En un toque lo convocamos. Que, no, no, el momento de recién, no lo puedo creer lo que nos acaba de pasar. Tomás, el sarro que vivimos en este año y un programa. Sí, sí, sí. Y muy lindo, muy radiofónico. Por un momento me abstraje, dije, loco, estoy escuchando una radio. Esto, Andresito, la rompiste toda. La dejaste chiquita. Bien. Andresito, como buen hinche a River, debería subirse con una bomba y hacer explotar a ese colectivo. No, no, no. No, no. Si lo perdemos, Andresito. Bien. Se inmunda. Alucinante, alucinante. A ver si ahora le podemos hacer hablar a Ibra a un toque que está mandando de nuevo. A ver si lo podemos contactar a Francia. Está en la Torre Eiffel, Ibra, a ver si puede hablar. Sí, Ibra, qué servicio del primer mundo. Bueno, no conecta. Sigue igual, sigue dando vuelta. No sé si es tu teléfono, ya no sé, Ibra. No tengo ni idea. Bueno, a ver. Está. A ver, quiero ver algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Tengo ocho hablantes. O sea, dos micrófonos habilitados para que suban y ya nos metamos en la ronda del puntaje. ¿Sí? Dos micrófonos. Antes de la ronda, ¿me dejás hacerle una pregunta a Maxi? Ya que no está Carl. Dale. Maxi te puedo, pero le tenés que decir la frase. Por eso, Maxi, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero claro que sí, Julito. ¿Qué hay de cierto con la posibilidad de que el próximo refuerzo de River sea Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel, Maxi Mesa o Alexis Sánchez? Uno de esos cuatro. Pero juegan en distinto puesto. No, Alexis Sánchez ya estaba descartado. De Montiel, sí, hay rumores por todos lados, pero no tengo nada. Tenía pensado seguir en Europa. Lo de Redondo, sé que estaba en carpeta. Puede que haya avances. Y lo de Martínez Cuarta, me lo desmintió tu ex compañero de Clarín, el representante. Gustavo Coni. No, no me lo desmintió. No es que me lo desmintió Gustavo Coni. Me dijo, sí, hubo sondeo, se intentó con Fiorentina. Y así como nació, terminó, porque Fiorentina no daba préstamo. Ahora, metiste un nombre que no te preguntaron que era Redondo. ¿Cuáles son las posibilidades? Ayer vi a Argentino Fluminense, hizo un partidazo ese pibre. Sí, yo lo veo difícil. Bueno, habrá que ver si Argentinos pasan la Copa también. Lo veo difícil. Porque entiendo que Argentinos lo tiene proyectado y para venderlo a Europa, ¿no? Pero bueno. Si hay una mínima posibilidad, pónganla, ¿eh? Y bueno, vamos a ver. Pero va a haber que esperar a que termine, a ver qué pasa con Argentinos en la Copa, ¿no? Bueno, mi ex Copa... Pero ante la mínima posibilidad que traigan a Redondo, ¿por qué dejan ir a Peña Villafuera a Lanús? Yo no entiendo. Porque lo quieren, este... Joguear un poco más. Ojalá, Maxi. Bueno. Bien. Bueno. Largamos la ronda. Tiré otro nombre, Maxi. Maxi Mesa. Sí, pero no escuché. Ah, no. En algún momento se rumoreó, pero no, no, no hay nada. No hay nada. Sale caro. La América creo que lo cojitó en trece palos verdes. Sí, no, por eso. No, no es a plata, no. Ni de casualidad. Bueno, a ver, antes de meternos en el show del puntaje, déjenme un segundito, que ahí nos dejaron muy lindos mensajes, y tengo que repasar la encuesta. Si sos de los que crees que Solari debe ser titular, ¿quién debería salir? A ver cómo viene la encuesta. Cuarenta y ocho por ciento creen que tiene que salir Enzo Pérez. Cuarenta y cinco por ciento creen que tiene que salir Nacho Fernández. Está muy pareja, pareja, pareja. Y otro jugador, siete por ciento. Quedan todavía treinta y, no, veinticinco minutos para que voten ustedes, así que si no lo hicieron vayan ahí en la encuesta de aquí del espacio. Aguante el jazz, nos decía Ibra, por el tema de apertura. Mariano Pavón, que es periodista también, ¿no, Maxi? Sí, señor, es periodista. Mariano, un saludo. Muy buen debate, los escucho siempre que puedo, los felicito, tienen un muy buen programa. Bueno, muchas gracias. Sí, los vamos a invitar, eh, a participar. Claro, claro que sí. Román Romero dice a Full Space Monumental. Hola. Caviar, decía Rafa. ¿Qué pasó? Pará, momento. Bueno, listo, ¿quién es el que está hinchando las pelotas? Sí, dígalo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Que estemos leyendo los mensajes de los oyentes. Caviar, decía Ricky, Caviar, decía también Rama en uno de los tuits. Ahora el riveriano comparando el fútbol con el ajedrez. En este space entendió todo, dice Aguri. Y aprovecho para comentar que yo no recuerdo que River juegue con línea de cinco y, por lo tanto, no sé si funciona es jugar de una manera que no está acostumbrado. Lo quiero ver como está siempre. Con otra variante de ataques sí puede ser, pero línea de cinco no. Bueno, acá preguntaban por Redondo también, bla, bla, bla. Bueno, ahí estaban los mensajitos. Bien. ¿Estamos para hacer la ronda de puntajes? El show del puntaje. Vamos. ¿Está Andrés? ¿Está vivo? Andrés, ¿estás bien? ¿Estás para show del puntaje, Andrés? No. ¿Cómo les va? Muchachos, acá estoy. Estoy pasando por una zona de turbulencia. Ah. Bastante picante. ¿Pero estás para el puntaje? El 39 se ha transformado en una, mira vos, en la policía, acá, teniendo gente. El 39 se ha alternado en un museo de novedades andante, ¿eh? Fui pasando por plena constitución. Uy, mamita. Muy cultural todo. Y escucha, entonces, ¿estás para la ronda de puntaje o no? Estoy, estoy. No sé, yo estoy, pero el asunto no sé si escuchan ahí cómo hablan los muchachos. Sí, sí. Atrás mío. Sí, no. 3,80. ¿Presentís que están con algún, al grado etílico importante o no? Y tienen la bodega Heol encima, más o menos. Ok, perfecto. Sí, pero bien, 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 tranquilo, se aguanta, se aguanta. Bien, bueno, vamos a arrancar la parada. Arrancamos con el show del puntaje, señores, si se quiere, escuchá, ¿eh? Pan, 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 hay una musiquita de show y arrancamos. ¿Esto cómo es? Para los que no estuvieron, no, a ver. ¿Quiénes están? Bueno, todos saben de lo que hablamos cuando decimos show del puntaje. Armani, vamos, dale. Arrancamos. Armani. Julito. Cinco puntos. Es uno de los culpables de la defensa parada defensiva porque no abandona los tres palos. No abandona los tres palos y no sale a cortar. Bien. Y es en una defensa en zona. Qué largo. Saludos, 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 saludos como era. Sin justificación, recordemosle a nuestros queridos oyentes, solo el puntaje. Es el número, el número solo. Atención, vamos con el señor Christian Ballet. Pero como no es sacar, aprovecho yo. Seis puntos. Seis. El ribellano. ¿Guido? ¿Guido? Sí, perdón, perdón. Seis puntos. Seis. Andrés Vázquez. Le vamos a poner un cinco, Armani, eh. Bien. Cristian Almada. Cinco también. Cinco. Franco. Seis. Cristian R. ¿Estás, Cristian? Bueno, Ricky. Seis. Frankie. Bueno. Más lento que Boca Nacional estamos, eh. Dos que están dormidos, eh. Maxi. Si hace falta ritmo con esto a los muchachos acá, eh. Los pongo al aire a ellos, eh. No, 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 está bien, está bien. Tremendo, ¿no? Bien. Cinco, dale. Cinco. Siguiente, Maxi. Casco. Casco. Cuatro. Culpable del primer gol. Cristian Ballet. Cuito fuerte. Seis. El ribellano. Tres puntos. Perdón, Guido. ¿Cuánto? Seis. Seis. Andrés. Cinco puntos. Cristian. Almada. Cinco. Franco. Eh, cinco. Vicky. Seis. Bien. Todos dijeron. Maxi. Cinco. Bien. Siguiente. González Pires. González Pires. Julio. Cuatro el primer tiempo, seis el segundo, cinco de promedio. Cristian Ballet. Seis. El ribellano. Vamos. Perdón, Pires. Pires, seis puntos. Andrés. No, no. Cinco puntos para cuatro. Cinco, cinco. Uh, lo vieron mal, che. Eh, Almada. Cinco. Franco. Seis. Ricky. Cinco. Señor Maxi Venosi. Cinco. Cinco. Bien. Pablo Díaz. Siguiente. Pablo Díaz. Julio. Pablo Díaz para Maxi Venosi dedicado con el alma. Diez. Bueno. Dios mío. ¿Cómo está el show? El show de julio. El show de julio es hoy, ¿eh? Me gusta. A ver, Cristian Ballet. Ocho. El ribellano. Ocho puntos. Andresito. Y no podemos negar la realidad. Siete puntos. Cristian Almada. Ocho. Franco. Siete. Ricky. Seven. Maxi Venosi. Siete. Y que no se mande ninguno en Porto Alegre, por favor. Enzo Díaz. Enzo Díaz. El corazón del equipo también. Siete. Cristian Pane. Siete. El ribellano. Siete puntos. Andresito. Vamos con un siete. Cristian Almada. Ocho. El mejor de la defensa. Franco. Siete. Ricky. Siete. Antes de preguntarle a Maxi, me río porque hay una conexión. Especial entre Maxi, Venosi y Paulo Díaz. Me vuelve loco. ¿Maxi? Seis. Enzo Díaz. Seis. Enzo Díaz. Bien. Siguiente. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Pami Pérez. Dedicado a Car. Cuatro. Cristian Mane. Pami Pérez. Respétenlo. No. Enzo Pérez. Me parece mucho, Julio. Con amor. Con amor, Cristian. Estamos haciéndolo un poquito dinámico. No, está todo bien. Ay, Dios. El riveriano. No está Car, por eso. Enzo Pérez. Seis puntos. Enzo Pérez. Seis. Andrés. Vamos con un cinco. Cristian Almada. El principal responsable del mal primer tiempo de River. Dos puntos. Franco. El más flojo del medio. Tres puntos. Uy. Tan picante lo de abajo. Ricky. Por héroe de Madrid. Pasaje a Maipú y cero. Uy. Dios mío. Los últimos. No, no. Los últimos. Tres fueron letales. Tres, dos, cero. Me clavaron. ¿Cómo da ese promedio? No. Impresionante. Dos y medio da, ¿no? ¿Cuánto da el promedio? Dos. ¿Maxi? Cuatro. Cuatro. Aliendro. Aliendro. Julio. Levantó en el segundo tiempo una de la figurita del medio. Siete. Cristian. Coincido. Siete promediando. El ribellano. Guido. Siete puntos. Siete. Andrés. Seis, seis, seis. Cristian Almada. Seis. Franco. Ocho. Ricky. Seis. Maxi Venosi. Seis para Aliendro. Seis para Aliendro. De la Cruz. Siguiente. La Cruz nueve. Una de las figuras de River. Cristian Manet. Ocho. Riveriano. Tarda Guido siempre. Guido. Ocho. Perdón, perdón. Tengo dificultades acá con el micrófono. Ocho puntos. Ocho. Andrés. Siete puntos. Y el día que se vaya se lo va a extrañar. Cristian Almada. Siete. Franco. Ocho. Ricky. Siete. Maxi. Siete. Dale. Barco. Barco. Julio. Ocho. Uno de los que levantó al equipo en el segundo tiempo. Le faltó el gol. Vanet. Vanet. Ocho. El equipo lo tiene que poner en formol. Cinco. Vas a hacer un corte de esto. Sí. No sé si puedo seguir. Después. Pero mandamos a Martín. Pero mandamos a Demi. Julio por Dios te lo pido. El cerebro Demi en formol. Pónelo. No, 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 no. Innecesario. Muy fuerte. Demasiado. Señor Cristian Vanet. Seis. Se está muriendo de la risa Cristian Vanet. El rigido. Seis puntos. Bien. Andrés. Nada. No le podemos poner seis. Cinco. Si Nacho es el cerebro, yo soy Pinky. Ahí va. Ahí va la foto. No, no. Esto es increíble. Es sensacional. Cristian Almada. Cuatro. No, no. Es mucho, eh. Es mucho. Franco. Siete. Ricky. Seis. Bien. Maxi Venosi. Cinco. Y está circulando una foto del cerebro en formol. No, no. Por favor. No empiecen ahora en los comentarios a poner cerebros en formol en los tuits porque me vuelvo lejos. Beltrán. O foto de Pinky cerebro porque me enloquezco. Beltrán. A ver. Julio. El vikingo. La rompe toda. Le faltó el gol. Ocho. Cristian Vanet. Coincido. Ocho. El riveriano. Nueve puntos. Andrés Vázquez. Siete puntos. Cristian Vanet. Eh, Almada, perdón. Siete. Franco. Siete. Ricky. Ocho. Sí, yo estoy más cerca de Ricky. Maxi. Ocho. Sí, sí. Vamos, dale. ¿Qué más? Matías Suárez. A ver, Julio. Cuatro y gracias. Cristian Vanet. Cinco. Ni la tocó. Guido. Cuatro puntos. Andrés. Me encanta Magui Olavo y no califica a Matías Suárez. Qué bonita esa. Pero, pero no tiene nada que ver. Cristian, eh, Cristian Almada. Cuatro. Canta bien, además. Franco. Eh, cambio burro del entrenador, no sé, cero. No. Ricky. Tres. Bien. Maxi. Cinco. Bien, cinco. Agustín Paravecino. Lo sentiste, lo sentiste. Julio. Paravecino entró y se resbaló cuatro veces. Cuatro. ¿Cómo se sentencia? Cristian Vanet. Cinco. Bien. El riberiano. Cuatro puntos. Andrés Vázquez. Vamos a ponerle un cinco, apágalo. Cristian Almada. Intrascendente, no me había acordado que había entrado. Cinco. Uh, palalá. Franco. Cuatro. Ricky. Minus five. Five. Menos cinco. No, menos cinco. Menos cinco. Nada. Nada. Absolutamente nada. Se resbaló. Estaba montando patines de hielo. Bueno, Maxi. Bueno, ¿cuánto dijo Julio? Cuatro resbaladas, un punto por cada resbalada. Cuatro. Cuatro. Bien. Simón. Santi. SS. Lo quiero de cuatro. Cinco. Cristian Vanet. Me gustó que entre cinco. El riberiano. No, cuatro puntos. No lo vi jugar. No lo vi prácticamente. Andrés Vázquez. Porque entró cinco puntos, nada más. Cristian Almada. Cinco también. Franco. Cinco. Ricky. Tres. Maxi. Cinco. ¿Qué más? Pablo César Solari. Bueno. Junto con Rochette la figura. Muy bien. Diez. Felicitado. Y uno a Demichelli por no ponerlo de entrada. Pará, Julio. ¿Por qué te adelantás? ¿Por qué lo puntuás a Demichelli? Porque es el cambio fundamental que cambió el partido. Pero no llegamos todavía. Pará. Diez para Solari. Me parece que va a ser unánime esto. Cristian Manet. Diez puntos para Solari. Guido. Diez puntos. Andrés. No hay dudas. Excelente. Diez puntos. Almada. Diez. Franco. Nueve. Nueve para romper un poquito, ¿no? Ricky. En representación de mi hermano Rottweiler. Cuatro puntos. ¿Por qué se hizo? Cuatro puntos por cada gol. No, una bromita. Está excelente. Bueno, está muy bien. Maxi, ¿qué le puso? Diez. Para Pablo César. Está bien. Le rindió honor a Card. Eh, ¿quién falta? De Michelis. Señoras y señores, Julio ya lo anticipó. Exactamente. Planteó mal el partido de entrada, no lo puso a Solari de entrada, uno. Christian Valle. Técnico Champions League, uno. Fuerte. Ocho para de Michelis, porque esta vez cambió tiempo y salió en los cambios. De uno a ocho. Pero cambió. Está desequilibrado, ¿no? Sí, está desequilibrado. Este país, desquiciado. Como el de España, claro, como el país. El Riberiano. Exacto. Reguló muy bien los recursos y supo cambiar a tiempo. Nueve puntos. Nueve. Andrés. Yo ayer anticipé el puntaje. Hice una sola cosa bien de Michelis. Fue haber puesto a Solari en el momento justo y haber revertido el resultado. Y dejarnos con algo de tranquilidad de cara a la revancha. Uno. O sea, uno, ocho, nueve, uno hasta ahora. Christian Almagro. Y arregló la macana que se había mandado. Dio vuelta el resultado cinco o seis puntos, pero cinco. Uno, ocho, nueve, uno, cinco. Franco. Mal planteo y hizo un cambio que era cantado. Es que es cinco. Uno, ocho, nueve, uno, cinco, cinco. Y Ricky. Estoy en duda que tenga toda su parte genital completa por no sacar a Pami Pérez. Así que tres puntos. Uno, ocho, nueve, cinco, cinco, tres. Y Maxi Benossi. Y seis puntos. Le aporta un poquito de equilibrio a esto. Sí, sí, sí. Por favor. Seis. Sí, sí. Fue una montaña rusa. Sí. Bueno, Maxi. Te quiero agradecer por que te hayas quedado unos minutitos más. Por supuesto. Por el show de Andrés, que estuvo muy interesante. Sí, no, eso para cortes. Tenemos varios cortes, ¿eh? Quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles que a medida que íbamos transitando diferentes barrios porteños fue cambiando el paisaje del 39, ¿eh? Claro. Claro. Sí, sí. Ya han subido varios hinchas de River. Ya estamos acá por Avenida Santa Fe y hay algunos que se los puede identificar con la camiseta de River. Y está lleno, obviamente, el 39. No, está lleno, está lleno. Andrés, ¿le podés preguntar a uno o no? A ver, acá tengo un muchacho enfrente. Estamos en vivo para Spain. Verá, te moleste un segundo y viene escuchando música, ¿no? Dame, mira. Estamos en vivo para Spain Monumental. ¿Hincha de Busca o de River? No, no le gusta el fútbol. Toda la suerte del mundo. Mi compañero de asiento no le gusta el fútbol, no, no. Agarrate un venezolano, papá. Pregúntale si le gusta el ballet. ¿Quién es rondón? No, no, bueno, no. No le gusta el fútbol. A ver, le vamos a preguntar a algún muchacho. Es el momento que mamá la suerte del mundo. Estamos en vivo. A ver, le vamos a preguntar al muchacho. Por ahí este tiene buena onda. Estamos en vivo para Spain Monumental. ¿Hincha de River o de Busca? No, ninguno de los dos. Ah, toda la suerte del mundo. No, 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 no. ¿Hincha de quién? Hinchas de Racing. Está esperando el partido de mañana con Nacionales. Atlético Nacional. Pregúntale por el Juanfer. A ver, ¿qué opina de la llegada de Juanfer, Quintero? No, no, no manejo ningún término de futbolístico. No conoce el fútbol, Luis. No, no, no. ¿Sabes que la pelota es redonda? No, bueno. Yo advertí que a medida que íbamos transitando diferentes barrios con el 39, iba cambiando el paisaje. También iba cambiando la tónica de gente que desconoce el fútbol. En Recoleta yo pienso que juegan mucho menos al fútbol que en la boca. Eso puede ser. Es alucinante. La primera parte del móvil la arrancó con todos hincha de boca. Y ahora ya llegamos al punto de que no les importa el fútbol. Ya a los que les está preguntando. No, no, no. Pregúntale de rugby. Bueno. Sí, puede ser que tenga más suerte en eso. Claro. Pero yo creo que una vez que pase Callao, creo que voy a tener más suerte sobre ese aspecto. Esto también tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Déjame, André, déjame que nos despedimos a Maxi y nos quedamos un rato más, que el móvil me está volviendo loco y Julio está en un momento esplendoroso. Maxi, abrazo grande. Me quedo un poquito escuchando. Un abrazo grande. Gran space, ¿eh? Gran space. Abrazo, Maxi, abrazo. Muchas reproducciones. Abrazo, Andrecito, Julito, Turquito. Abrazo a todos. Abrazo, Maxi. Esperemos que con la clasificación. Abrazo, Maxi. ¿Qué space estamos metiendo? Bueno, no sé, muchachos, si esto es compartido, pero yo estoy plenamente feliz del espacio este porque hoy está sucediendo de todo. Y lo tenemos a Julito en modo Dios. Podo Carl. Sí, modo Dios. Podo perro. Y Andrecito está en el bondi. Andrés, ¿seguimos en el bondi? Sí, seguimos acá en el 39. En vivo para España Monumental. De Boca o de River? De River. Muy bien, encontré uno de River. Viste, no me he podido despedir con uno que no sea de River. ¿Cómo es tu nombre? Gastón. A ver, le vamos a pasar acá a Gastón. Turco, te pongo con Gastón, hincha de River. A ver. Dale. Hola, Gastón, ¿cómo andás, papá? ¿Cómo estás, Turco? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Bien, bien, todo bien. Contento de ayer, loco. Estás feliz, ¿no? Sí, Solari tenía que entrar adentrada en el segundo tiempo. Bien. Vos decís que ya en el entretiempo tenía que salir ya con Solari a jugar los segundos 45 minutos. Y mirá, yo a Nacho Fernández lo amo, pero está en una gamba, así que necesitamos frescura ahí arriba. Beltrán, que está hecha una fiera, se entienden bien. Tiene que ir por ahí, me parece. Bien. Entonces, escúchame, ¿estás contento de la ciudad de Lanzini? Sí, me enteré, sabés que me levanté de la siesta, loco, y llegó Lanzini, me volví loco. Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Estás confiado para ir a Porto Alegre? Yo te jugo con Colidio, Beltrán y Solari arriba, y a la mierda todo. ¡Guau! Linda, ¿eh? Sí. No le vamos a tener miedo, ¿no? Bueno, nos vemos que se va. Dale, loco, abrazo. ¿Se va a quién, Andrés? Perdón, me bajo, me bajo, me bajo, que se me iban a parar el colectivo, gracias, un fenómeno. Un fenómeno. Metimos todo hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Metimos todo. No, no, no. Voy caminando por Santa Fe, y acá puedo llegar a preguntar, a ver, ¿qué quieren saber? ¿Quieren saber de tenis en este barrio? Puede ser que por esta zona pude llegar a encontrar cosas raras, pero, si quieren pregunto. Pará, Andrés, escúchame, ¿cuántas cuadras tenés desde ahí hasta tu casa? Acá, una cuadra. Una cuadra, una cuadra. Sí, una cuadra, una cuadra. Gente de tres piernas, ¿puedes encontrar, Andresito? No, a ver, Ricky, no sé si conocés, no sé si conocés la zona de Santa Fe y Porredón. Sí, sí. Ah, bueno, acá vas a encontrar. Esto es un museo de novedades en serio, ¿eh? Bien, escuchame. Así que. A ver, mirá, ahora, sí, acá, ahora le voy a preguntar, es justo si me fue el muchacho, el hombre de Cliva, ahí, que le iba a preguntar. A ver, cuando viene estaba riendo, estoy esperando para cruzar. Le voy a preguntar al muchacho, a ver si tengo la suerte, por lo menos, para irme con un 2 a 2, ¿eh? Viste que no tuve la suerte al principio, por ahí. Le vamos a preguntar al hombre acá, que estamos en vivo, para Space Monumental, ¿te hago una consultita? Estamos en vivo para Space Monumental, un programa de River. ¿Hincha de River o de Boca? Muy bien, encontré el muchacho acá de Cliva, hincha de River. A ver, ¿estás contento con la llegada de Lanzini? ¿Estás contento con la llegada de Lanzini? Sí, sí, estoy contento. Bueno, a ver, ¿qué es mejor, la llegada de Lanzini a River o la llegada de Cavani a Boca? Se está riendo, no lo podés creer. La llegada de Cavani a Boca, vino a equipo bajo. Ahí está, vino a equipo bajo. Muy bien, el amigo. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo, un fenómeno. Eduardo acá, barriendo las calles de Buenos Aires. Hincha de River y se hace el lugar para participar de Space Monumental. Muchachos. Mandar un abrazo grande a Andresito y agradecerle, porque su trabajo es primordial para el bienestar de toda la sociedad. Recordemos que un empleado de Cliva nos salvó o lo salvó a Gallardo, que le encontró la carpeta que le habían robado y era en donde tenía todos los datos para el partido de Madrid. Mirá en qué dato de Julio, muy bien. Es verdad, Julito, es verdad, es verdad. Mirá vos, bueno, en este momento se me alejó, si no podría haber hecho la introducción y haber concatenado el tema, pero bueno. Bueno, Andrés. Muchachos, los dejo. Podemos hacer los rutinarios, si querés. Eso sí, prefiero desde el 93, porque es más tranquilo, el 39 es picante. Por favor, Andrés, abandonemos la bicicleta para se tener que volver en colectivo siempre, porque es maravilloso esto. Abrazo, Andrés. Dale, abrazo, muchachos, saludos. Así pasaba Andresito Vázquez. Entre Julio y Andrés hoy han hecho estrago. Tuvimos la primera parte muy dedicada a la información, eso es verdad. Y después ya... No, no, la ronda del puntaje. Hicieron show, verdaderamente show hoy, y Andresito estaba, no sé, en modo Dios también. Bueno, muchachos, ¿qué quieren? ¿Cerramos la una? Voy a ver cómo terminó la encuesta. ¿O quieren pegarle un cachito más? Si tienen algo para decir, ahí... ¿Estaba Vanet con la mano levantada? No, no, quedó de antes, perdón. Ah, ok. Bueno, si alguno quiere subir... Va a subir la encuesta, Germán. Yo tengo algo que decir, Germán, aunque me maten. Disculpen todos los que dicen que tiene que salir Nacho Fernández, pero pongan una balanza a lo que ha hecho Nacho Fernández este año y Enzo Pérez, y así entenderán algo de fútbol. Bueno, escuchame una cosa, Ricky. Julio, esto es raro todo lo que pasa en Space Monumental. ¿Me conectó ahí? ¡Llegó! ¿Qué? ¡Llegó Carr! ¡Vino! ¡Apareció! ¡A la una! ¿Dónde estabas? No sabés el Space... No sabés el Space... Car, no sabés el Space que te perdiste, te estuvimos recordando toda la noche. No, hermano, hace dos horas que te estamos esperando. No quería puntuar a Solari. Muy buenas noches, disculpen la tardanza, estuve en la casa de mi mejor amigo que cumplió años su hijito. Les pido disculpas a todos, pero qué bueno que todavía estén para poderlos saludar, loco. Buenas noches a todos. Sí, nos estiramos un cachito, nada, suponíamos que ibas a estar presente. Lo que te pido, Carl, es que escuche la grabación de este espacio, porque es para tirar manteca al techo. Mirá, estoy muy fastidioso. No lo veo, lo veo a Julito. Buenas noches, Julito. Lo veo a Cristian Vane. Buenas noches, Cristian. Lo veo acá, a mi amigo El Zabalero, a Ricky. Buenas noches a todos. Estoy muy fastidioso, si ustedes me van a entender. Hoy veo los diarios y me entero que yo ayer después de haber estado en la cancha y de que casi me lincha literalmente la San Martín. Ayer casi fui linchado. ¿Cómo, Carl? No, ¿cómo es eso? Muchachos, a ver, Julio. ¿Está Julio todavía o ya se fue? No, estoy, estoy, estoy. Julio, el ABC del fútbol, barco, mitad del área grande entrando, le pega el cuerpo del arquero. ¿Desde qué lugar? Eso es un buen jugador. Si el manual indica parte interna del pie y pasar, cruzar la rasante al lado del palo. Vengo reclamando que tu técnico Champions League lo ponga contra el paredón a practicar tiros al arco y definición. Bueno. Lo vengo diciendo desde que empezó el campeonato, querido Carl. Bueno, escuchame, Julito, espacio, amigos. Yo después de ver el primer tiempo, casi me linchan cuando empecé a lanzar algún epíteto desagradable contra el Pami que está jugando el 5, que ya es delincuente, ¿eh? Porque es amor eterno, agradecimiento eterno, pero loco, es más lento que una tortuga. Y él, por amor propio, tiene que darse cuenta que no está en condiciones para jugar. Hoy te hicimos honor y lo llamamos Pami Pérez y precario Rojas. No, no, llamamos no, llamamos no, fuiste vos. Llamé, llamé. Hoy ocupé tu lugar, Carl. Bueno, ayer casi me linchan de la San Martín, vinieron los de Techo, una situación muy desagradable, loco. No podés putear, no podés opinar. Es un campo de concentración, River, ahora. Pero aparte te dicen, River jugó bien. Entonces vos decís, pero ¿por qué jugó bien? Si Barco y De la Cruz patean 6 veces al cuerpo del arquero, ¿desde qué concepción vos después le pones un 8 en un medio gráfico? Pase que le pones de La Cruz a Solari en el primer gol, es Champagne. Coincido. Y también los que cerra frente al arco también, ¿eh? Sí, sí, está bien. Julio, ¿a dónde te fuiste? Estoy acá. Ahora, ahora, ¿sabés cuándo casi me linchan? Imaginate esta parte. FAU del peor central de la historia de River, González Pire. Un FAU que no era necesario, que después vino un gol. Se me trabó la cabeza, lo puteé 5 minutos seguido. Casi me saca techo, imaginate. ¿Por qué era necesario ese FAU? Escúchame, ¿estuviste 5 minutos puteándolo? Sí, 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 despeándole la 7 plaga de Egipto. Yo no me avergüenzo, luego yo soy así. ¿Cuál es el problema? Es como la 7 plaga de Egipto. González Pire no puede jugar al fútbol, en Sopere no puede jugar al fútbol. Les hago una pregunta para ustedes. ¿Cómo jugó Aliendo ayer? Mal el primer tiempo, bien el segundo. ¿Bien el segundo? Sí, jugó bien, jugó buen partido, recuperó pilota, jugó bien. Un buen partido. ¿Qué pasa de Carl? Para vos, Carl, no sé. Los jugadores no pueden cometer... Julio está cada vez más lejos. Yo si querés me pongo a revisar para atrás, quiero que vos me hables de qué jugadores cada vez que pateaban al arco siempre definían bien. ¿Qué hice yo? No sé. Solari ayer, ¿cómo jugó? Para vos. Solari es muy mal jugador, Cristian. Los dos goles se los come el arquero. Está mal. En el primer gol le gana la espalda bien amarcado, el arquero está mal posicionado. El arquero tendría que estar cuatro pasos más atrás y más para afuera. Es el ABC, Cristian. El segundo gol es un espanto de lo que hace el arquero uruguayo. El segundo gol define muy mal Solari. Es gol porque se equivoca al arquero. Lo decís vos que tenés conocimiento de arquero, ¿no? No, yo fui un cuatro de copas, yo no llegué a la primera porque van a saltar alguno, no por usted. Y te dicen, ¿y vos qué hizo para hablar con tanta autoridad? Yo te doy mi opinión, lo que no importa. Yo llegué hasta la séptima, no existe eso. Pero ayer para mí fue un espanto. River en el primer tiempo jugó muy mal el primer tiempo. Vos no podés ganar una Copa Libertadores con González Pires. Y yo que pedía de Micheli, porque uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla, ¿no? Yo soy el más esclavo de todo porque hablo hasta por los codos. Yo me esclavizo mismo. Yo pedí de Micheli para que haga un desmantelamiento de todo este ganado que tenemos. No desmantelo a nadie. Se fue Guillén, se va Esteban Fernández. Hizo todo al revés. Se están yendo, están destruyendo literalmente las inferiores y siguen. Barco, Solari, Paradela. Hizo todo lo contrario a lo que yo lo pedí. Es un desastre lo que está pasando en River. ¿Ustedes a qué atribuyen que los juveniles no terminan debutando y los terminan regalando a otros clubes? Algo está pasando. Es que está respondido eso. En el espacio de hoy Maxi lo respondió, ¿eh? Qué cagada, loco. Hoy tuve el cumpleaños de mi hijo. Por eso no me pude conectar. De mi hijo, del hijo de un amigo, perdón. Perdóname, perdóname. River salió campeón. Dijiste que, o muchos dijeron, River no puede competir en la Libertad, no tiene plantel. Hasta ahora va avanzando. Jugó contra dos equipos brasileros de buen nivel. Hablo del primer partido con Fluminense que fue un desastre, especialmente en el segundo tiempo cuando hizo los cambios mal. Sí. Estuvo a la altura con Fluminense y ayer jugó un buen segundo tiempo. Coincido. La verdad que me parece que tenés una visión tan apocalíptica, me parece muy exagerado. Cristian, ¿Vos crees que Echeverry es más jugador que Barco? Este Echeverry hoy, con 17 años, es más jugador que Barco? Yo creo que vos si conozco es más jugador. ¿Vos crees que Echeverry es más jugador que Aliendro? Hoy. Me parece que estás viendo otra cosa. Y la verdad, el técnico Champions League que vos definiste así, está viendo diferente a lo que ves vos. Sí, sí, sí. La está tomando él. Sí. Ahí es donde yo empiezo a cuestionar. ¿La está tomando él la decisión? Bueno, entonces es un cagón y saquémoslo peor todavía. Si ni siquiera la toma de elecciones habla peor de él como técnico. Yo no creo que sea así. Mirá. Porque si no vamos a pensar que la toma Poncio, Francesco, Patanian, qué sé yo, estamos mirando ya muy abajo del agua y la verdad que no tengo ningún elemento para pensar. Cristian, te hago una pregunta. Te hago una pregunta porque vos sé que sos una persona que estás muy ocupado y trabaja mucho. En cambio, yo estuve seis meses invalido que lo único que tenía que hacer era mirar fútbol postrar una cama. Y porque no le puede decir esa frase a Maxi porque Maxi no es tanto se te la dice a vos. ¿Cómo, cómo? Como no le puede decir Maxi y te puedo hacer una pregunta porque no está, se la haces a Cristian. No, pero le tengo un aprecio virtual a Cristian también. El loco lo sabe, el me mandaba porque te la va a responder Maxi que estuvo en nota con De Vichelis y en off the record. Habló mucho de los juveniles, habló mucho de los jugadores que vos cuestionás, habló mucho en off. ¿Pero ves por qué en off y no y no es presencial? Para decirlo en on. ¿Cómo? Porque no tiene los huevos para decir que Borja para él fuera del área es un tronco. Ah, mirá. Por ejemplo. Pero a ustedes les parece, no sé si ustedes habrán visto Partido de Reservo, a ustedes les parecen que Esteban Fernández es menos que Barco, ¿de verdad me hablan? No es medida de la Reserva. No es medida de la Reserva. ¿Pero vos no le ves condiciones a Esteban Fernández como para que tenga una oportunidad de entrenar con la Primera? Sí, sí, pero confío en el criterio de Michelli que si no lo pone porque todavía no lo verá para estar en Primera. Por ahí nos equivocamos. De Michelli y yo creyendo en de Michelli. Y yo también creo... El ritmo y el roce de Primera con Reserva no tiene ni comparación. No, yo estoy de acuerdo con vos, yo al técnico lo pedí cuando estaba el otro, yo soy de michelista, pero todo lo que yo pretendía que haga no está haciendo nada, está haciendo todo al revés. Bueno, vos lo castigaste a Gallardo y al cuñado y yo tengo información de que el último que le dio el visto bueno a la salida de Santiago Montiel fue él. ¿Quién dio el visto bueno? De Michelli en diciembre ya estaba en el club, le dijeron que se iba Santiago Montiel y él le terminó de poner la rúbrica. Decisión que estaba tomada. Un gravísimo horror. Cristian, Julio, el resto del espacio, ¿ustedes les parece...? Para no, porque de Michelli considera que no está para la Primera de Río. Me cayó muy mal, me cayó muy mal lo de Guillermo. González Pires puede ser central de River en una Copa Libertadores. Digan la verdad, muchachos. Primero, la respuesta es no. El segundo levantó. Bien, escuchame una cosa, Carlos, eso es una cuestión de interpretación y no quiero que estemos, porque si no, siento que terminamos teniendo como una especie de conversación circular que siempre gira en torno al mismo argumento y va por el mismo lugar. Pero no es interpretación, Gonzalo Pires es un muy mal jugador, no es una cuestión de interpretación. Toma 2 es 4. No, pero es una opinión. Es una opinión, Carlos, estás a dejetivar. Ni siquiera la comparte de Michelli que cree que es titular Gonzalo Pires. ¿Sabés qué dice Michelli? Cristian, mis centrales son... Un error. No, un error, te puedo nombrar 20 errores que tuve en el campeonato, no uno. No, yo creo que los últimos partidos no. Permítanme un segundo. Se har cometido un error, pero no, permítanme un segundo, muchachos. El resto de los que están ahí con micrófono, si se quieren meter, lógicamente no, además está decirle que lo hagan. Estoy contento que estoy, Germancito, tiene el espacio, loco. Estaba rogando, me trajo a mi amigo en auto y digo, loco, llévame rápido que quiero llegar al Space, decía. Escuchame, Carl, te resumo en un minuto lo que decía Maxi respecto de la charla que mantuvo con Demichelis, es que vio cosas, si Julio me puede acomodar el discurso, pero creo que venía por este lado, que vio cosas de la metodología de trabajo de las inferiores que no le gustaron y que en base a eso va a tratar de empezar a imponer su metodología de trabajo que bien aportaba Ricky, que nadie le puede decir nada de Demichelis porque justamente es especialista en esa materia. Por supuesto, yo lo pedí por eso. Entonces posiblemente haya visto cosas y eso es uno de los motivos por los cuales no suben. Creo que Maxi incluso habló de una máquina, ¿no, Julio? ¿Cómo era una máquina de kinesiología? ¿Cómo? Magneto. Bien, bueno, el Magneto. Ahí está. Hay uno por jugadores en las inferiores, hay uno por categoría. Bien, quiere uno por categoría de Demichelis y no está eso disponible, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces son cosas que por eso es uno de los motivos por los cuales también no está tan focalizado el tema de subir inferiores. ¿Se entiende? Sí, 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 yo todo esto desconocido. Bien. Bien, perfecto. ¿Qué te pareció la llegada de Lanzini? A mí me gusta Lanzini, pero hay otras prioridades ante que Lanzini. Está bien que haya venido Lanzini, tenés que traer dos centrales, un número cuatro, tenés que traer un número cinco. Hay que comprar a Redondo ya, hay que traerlo ya a Redondo, ya hay que comprarlo. O al cinco uruguayo, Fabricio, excelente lo de Lanzini, pero es que seguís jugando con Pami Pérez, River en realidad está jugando sin cinco, jugó todo el campeonato sin un número cinco clásico, es una locura. Bueno, Craneviter no está, porque si estuviera Craneviter ya en buen estado y en buen ritmo hubiese tenido más minutos. Es que yo, para mí, Craneviter tiene que tener rodaje y tampoco se lo dan. Y que Craneviter juega menos que Lenzo Pérez actual, es preocupante si llega a jugar menos que Lenzo Pérez actual. Ayer Lenzo Pérez fue el peor jugador de los veintidós en el primer tiempo. Bueno, pasá la ronda de puntajes y si querés, Germán, para cerrar este Space monumental caviar, ¿por qué no le preguntás los puntajes a Carl? Sí, para, antes de hacer los puntajes únicamente y exclusivos con Carl, voy a repasar cuál fue el resultado de la encuesta. Y no me deja de llamar la atención lo que sucede con las encuestas en Space Monumental, porque siempre terminan en empate. Decía la pregunta, si sos de los que creen que Solari debe ser titular, ¿quién tendría que salir? No, Solari no puede jugar al fútbol, yo, el titular mío es Colidio. Bueno, pará, pará, Carl, pará. Dice, ¿quién tendría que salir en caso de que la pregunta sea esta? No, 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 vos estás diciendo otra cosa. Las opciones eran Enzo Pérez, Nacho Fernández u otro. Quedó empatada en 44% que tendría que salir Enzo Pérez y 44% considera que tendría que salir Nacho Fernández y un 12% cree que tendría que salir otro jugador, vas a saber quién será la otra opción, pero otra vez empate, igual que la semana pasada. Claramente el que pide que salga Nacho Fernández entiende muy poco de esto, tiene que salir Enzo Pérez. Ahí está lo que dije, ahí está, y querido Carla aprovechando a Solari le puse cuatro para que esté feliz en representación tuya. ¿Cuatro? Y por los dos goles está bien, sí, cuatro puntos, más no le puede pedir, si no levanta la cabeza, no da un pase como corresponde, no driblea, no gambetea. Definió mal en el primer gol. Sí, está mal ubicado el arquero, Julio, el arquero tiene que estar seis pasos más atrás y más afuera, claro. El arquero es un arquerazo que ayer evitó una goleada. No, Julio, definieron mal barco y de la cruz que patearon al cuerpo, no es una, es un arquerazo pero barco le pagan para que le perfore los pulmones a los arqueros en vez de tirarla abajo al lado del palo, define mal barco. En la que le saca con una mano, ¿no tiró abajo al lado del palo? Esa sí, pero tuvo tres que después se la tiró. Bueno, tuvo tres o cuatro pero esa la definió bien, ahí la sacó el arquero en mérito del arquero o no error de barco. Coincidimos en una, tuvo cuatro y en una coincido con bolas, otras tres no. Coincido, sí, claro, no soy necio. Bueno, muchachos, pero póngale cuatro al arquero nacional, no le pongan cuatro a Solaris y la metió adentro. Es eso, si no estamos poniéndole los puntajes y no era el partido. Hizo dos goles, entró, cambio. pero Cristian, esa te la tomó yo. Era en joda, Cristian. Es un templo. Pero bueno, pero Carl le está diciendo que está bien el cuatro. ¿Qué es eso? No, por eso le pido que vaya al vuelto con los puntajes de Carl. Así cerramos este espacio caviarazo. No lo escucho a Julio, qué pena me da, no lo escucho a Julio. Yo lo escucho perfecto a Julito. Germán, vamos con los puntajes de Carl. ¿Qué pasó, Germán? ¿Te dormiste? Está muteado, Germáncito. Bueno, vamos, vamos, yo voy con los puntajes de Carl. Perdón, perdón, estaba hablando y no me di cuenta que estaba muteado, perdón. Te decía, Ricky, que salieras y volvieras a subir, ahí está. bien, porque no te escuchaba vos, Julio. Bueno, vamos a repasar los puntajes, dale, según Carl, los de ayer. Arrancamos, Armani. Tuvo flojo en la reacción del gol, cinco. Bien, a ver, me ayuda Julio, dale. Cinco. González Pires. Uno. ¿Cómo uno? Paulo Díaz. Cuatro. Enzo Díaz. Enzo Díaz. Siete puntos. Enzo Pérez. Un punto. Aliendro. Un punto. De la Cruz. Cuatro puntos. Nacho Fernández. Seis puntos. Barco. Cinco puntos. Beltrán. Es conmovedora la entrega que pone y le puso un buen pase a Solari. Cinco puntos. Es reposo. Vamos con los que entraron. Por orden de aparición. Solari. Cinco puntos. Simón. Pero hizo dos goles. Cinco puntos. Suárez. Tres puntos. Y entró, me falta uno. Palavecino. Palavecino. Tres puntos. No, pará, pará. De Micheles. Siete puntos. No, no. No podés ponerle cinco puntos a Simón y cinco a Solari. Solari la rompió y hizo los dos goles y ganamos por Solari y le ponés el mismo puntaje que a Simón. Yo te respeto tu opinión. Para mí Simón es el ocho titular de River, pero bueno. Pero, carl, pará, pará, pará. Simón va a ser el cuatro para De Micheli. Va a ser el cuatro del próximo campeonato. Me parece muy bien. Apoyo esa emoción. Apoyo esa emoción. Julio, déjame decirle una cosa a Carl. Pero escúchame, Carl, vos estás considerando por lo que representa para vos el jugador. Te estamos preguntando cómo jugó ayer. No, no, yo te digo lo que yo vi el rendimiento en la cancha por eso casi me linchan. No, pero, perdóname, ¿de Simón viste el mismo puntaje que de Solari? ¿De Solari? Sí, totalmente, claro. No, ajate, joder. ¿Jugó como el culo Simón ayer? No coincido. Bueno. No hizo nada, Carl, decime qué hizo. Ni tocó la pelota. Y jugó mucho menos tiempo de Solari, el cambio de Solari es tardísimo igual, ¿eh? Bueno, ¿qué lo hizo el cambio tardísimo de Solari? En que el técnico me pone pusiste siete y yo le puse uno. Ah, le pusiste uno, está bien, se lo debe merecer entonces. ¡Ja, ja, 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 Ah, estos muchachos son de lo que no hay. Bueno, ¿estamos ya para despedirnos? Vamos casi. Sí, sí, ya, ya, cerralo, este, espectacular, realmente, hoy me divertí, la pasé, siempre me divierto, pero hoy mucho más que nunca, te extrañamos, Car, hubiese estado fenomenal que estuvieras antes, pero bueno, te perdiste el show de Andresito, escuchá el Space, los entretelones de la entrevista de Maxi con Demichelis, y el show y el puntaje en el cual yo tomé tu lugar. Sí. Qué lindo, lo voy a escuchar, pero qué pasa, cumplió año el hijo de mi mejor amigo. Ah, está bien, todos tenemos compromisos sociales o cuestiones, nos extrañó no verte de entrada. Y hablamos también mucho de la primicia que dimos aquí en Space Monumental respecto de la llegada de Lanzini, y también fue otro de los temas de charla. Julio, ¿no va a venir un delantero y un central? Mirá, estuvimos hablando con Maxi, se tiran muchos nombres, Lucas Martínez Cuarta, Montiel, Redondo, Maxi Mesa, Alexis Sánchez, qué sé yo, todo depende de la billetera de Brito, que te sorprende hoy, te dice Lanzini, ya está, y Pity Martínez tiene un pi y medio adentro. Todos los nombres que tiraste me gustan todos, ojalá vinieran todos. A mí también, ojalá. Bueno, nos vamos, che. Señores, por Maxi Mesa, 13 palos verdes. No, es demencial. No, no. No, es demencial. ¿Puesto 3600 para la vuelta de Quintero, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto, si Juan Fernando Quintero en 20 o 30 minutos te destraba un partido, si juega, porque aparte dicen, Juan Fernando. Brito dice que no, o Brito piensa que no, ¿ves? Bueno, yo soy britista. Elis tampoco hizo mucha fuerza, porque Quintero llamó y dijo, miren que voy a Racing, les aviso para que no se enteren por los diarios, le dijeron buena suerte. Muy mal River, aparte si juega en Sopere puede jugar cualquier ameba. Bueno, nos podemos, podemos despedirnos, porque si no nos quedamos, mira las cosas que está diciendo. Gente, nos vamos, a ver todo lo que sucedió hoy, mañana ha subido tanto a nuestro canal de YouTube, como al de Spotify, espero que les haya gustado, realmente agradecimiento especial para todos los que han pasado por el espacio como hablantes, y como oyentes, ha salido algo muy, muy gracioso. Enrique, que estuviste la mayor cantidad de tiempo, ¿estuvo bien? Cristian. Germán, déjame decirte que está en el top 10 de los Spaces, espectacular. En lo único que discrepo, es como puede haber gente que puede comparar a Nacho con Enzo Pérez en la encuesta. El resto, caviar absoluto. Bien, caviarísimo. Cristian Mane, ¿qué te pareció? Excelente. Excelente. Solo le quiero contestar al de recién. A ver, el tema también es que, donde juega Solari, en una posición mucho más cercana a donde juega Nacho, vos sacás a Enzo, y tenés que cambiarle la posición a todo el resto de los volantes. Entonces, el cambio también es un poquito más... ¿Cómo jugó River con Defensa y Justicia? ¿Cómo jugó River con Fluminense? ¿Cómo jugó River? Sin cinco. Enzo Pérez no se necesita más. Muchas gracias. Los que quieran ponerlo en la bandera, muy bien. Pero, my puta, espera con los brazos abiertos, o si no, el PAMI. Bueno, eso es el tema. Cristian, Enrique, tiene que jugar Aliendro, con De La Cruz mucho más retrasado, y tenés que variar el medio. Jurito, la última, Germán, déjame, que estuve dos minutitos. Perdón, Julio, ¿se va De La Cruz? Sí, lo más probable. Están viendo, si es por la cláusula, se va ahora después de los cuartos. Dios te escuche, Dios te escuche. A poner la cláusula, si no un poco menos, se puede quedar hasta fin de año. Que por favor paguen la cláusula y se vaya a los cuartos, por favor. Franco, ¿cómo estuvo el Space? Bien, lo único que me faltó decir es que a Ben Michelis, yo sé que a ustedes, a los periodistas, les gusta que los protagonistas hablen, pero a Ben Michelis hay que sacar el micrófono, porque cada vez que agarra el micrófono, dice que está avanzada. El otro día dijo que Rondón está jugando mal porque lo hacen esperar 30 minutos en Nordeca. y que a él le tardaron un mes en poner un televisor, digamos. Por favor, que de Michelis declare lo menos posible, nada más. Bien, se muere de la risa, Car. Bueno, Car, así fue la mayor parte del espacio, con opiniones de ese tono. gente, a ver, dos cositas, esto mañana subido a canal de Spotify y de YouTube, nos encontramos el miércoles que hoy viene a las 22.30, esperemos en cuarto de final de la Copa Libertadores, esperemos. Tres horas de caviar y champán. Bien, y acá arriba va a quedar, va a quedar como destacado, compartido, el tweet con todas nuestras redes sociales, todas no, el acceso a Facebook, a YouTube, a Twitch y a Spotify. Lo dejo acá arriba, para aquellos que están escuchando la repetición, bueno, queda ahí arriba el tweet, y aquellos que están ahora, vean que quedó el tweet ahí destacado allá arriba. Gente, nos vemos la semana que viene, gracias a todos por haber participado. El martes que viene, en el entretiempo, abro espacio, 15 minutos, espacio corto. Vamos a estar 13 años el martes que viene, Germán. Ah, bueno, vamos a tener que hacerlo, Julio, igual, Sí, sí, lo hacemos igual. Bien, perfecto. Sí, ahora me acordé. Bueno, gente, abrazo grande. Gracias, Luis, abrazo grande, los quiero. Abrazo, abrazo a todos. Chau, chau.